Buenas noches para todos. Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches y gracias por su participación. Entonces vamos a dar la palabra a la persona que nos va a dar la charla de la noche de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a esperar a que se vayan uniendo las personas. Ok. Había una cantidad de personas pues que estaban, que se han comunicado, pero pues que infortunadamente tienen problemas de señal. Entonces vamos a dar una espera para que las personas se vayan conectando. Tengo ya una cantidad de personas metidas en el chat. Pero hay 111, 103. En este momento. Sí, hay 104. 105. O tengo que quitarle. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a esperar, dar un margen de espera de unos 15 minutos para poder comenzar. Ok. 15 minutos. Vamos a esperar. Ya me active. 15 minutos, voy ya. Buenas noches. 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 pregunta es obligatorio la cámara no no por favor no de momento no aprendamos la la fluidez de la unión va a ser mayor solamente las personas que van a utilizar la cámara y no fue suficiente de llamarlo además le entregaste una defensa no estoy en contra del uso de drogas buenas noches para todos sería bueno que la noche apague en el micrófono para que puedan escuchar el resto muy buenas noches buenas noches no se lo escucha por favor coloquen el micrófono en silencio porque no dejan escuchar las otras personas se vaya a hablar activo el micrófono perdón profe Carlos se le mira que tiene profe está apagado el micrófono y no se escucha nada por favor hagamos una cosa primero vamos a a comprender el proceso ¿listo? siendo las 7 y 18 de la noche voy a esperar hasta las 7 y 20 para dar comienzo formal con la clase con el encuadre con la actividad planeada para el día de hoy ¿listo? pero importante tener en cuenta lo siguiente esto para que fluya en este primer ejercicio hoy están acá todas las personas bueno lo ideal era que se hubieran conectado todas pero de momento bueno van 217 personas hoy están acá todas las personas que están haciendo parte de este proceso sin embargo sin embargo para la segunda semana es decir para la materia de humanismo vamos a utilizar el día miércoles es decir hoy y la próxima semana pero a partir de ya las próximas clases vamos a utilizar ya vamos a estar divididos por ciclos y es como a ustedes se les va a como ustedes van a profundizar en cada una de las materias ¿listo? pero eso lo voy a explicar el día de ahorita perdón en contados minutos pero es para para que comentamos que hoy se encuentra es como el primer día de clase cuando ustedes estaban en los colegios que en el primer día de clase se encontraban con absolutamente todo el mundo llegaban los muchachos de sexto llegaban los muchachos de octavo de noveno de décimo y once los veían y bueno se daban cuenta quién era la población en este momento yo los escuchaba muy bien y todos estaban presentándose entonces qué bonito eso es una cuestión muy chévere que ya estamos asumiendo y pues nos estamos dando cuenta entonces de dónde es que están de las diferentes partes de Colombia ¿listo? son las siete y veinte entonces vamos a dar comienzo quisiera saber si Andrey se encuentra en el dentro de dentro de los participantes Andrey buenas noches ¿se encuentra? Andrés o Andrey Andrey Probe Carlos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno Quiero saludarlos a nombre de la Confederación Nacional de Establecimientos e Instituciones Educativas Humanistas darles esta grata bienvenida aprovechar también para agradecer y felicitar al profesor Carlos Avendaño y a las diferentes organizaciones que hacen parte de esta importante alianza que pues hoy hace posible el hecho de que muchas personas de las diferentes regiones de nuestro territorio nacional colombiano realicen el bachillerato la realización del bachillerato pues como ya lo expresaba el profesor Carlos tiene las modalidades a distancia con apoyo virtual ¿esto qué quiere decir? vamos a trabajar con guías académicas y este apoyo virtual con el que pues hoy emprendemos la primera de las clases que tiene que ver con el tema del humanismo y todo esto va a ser posible gracias a que existe pues todo un equipo interdisciplinario y y diferentes áreas académicas atentos al proceso y a y congreso de cada uno de los estudiantes también estaremos acompañando a los interesados en que se pueda profundizar en las diferentes áreas de esta vez hay videos hay talleres hay tareas y para quien definitivamente la conexión en internet sea difícil o imposible tenemos la posibilidad de que ese estudiante a pesar de que no se conecte a las a las a estas autoridades virtuales pueda desarrollar de manera autónoma sus vías académicas entonces bueno darles una cordial bienvenida al Bricias para este proceso académico que irá hasta junio no se escucha nada donde los estudiantes que terminan su proceso académico de décimo y once van a poderse graduar de batidores en julio quienes si 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 bueno este es el este es el proceso académico que con el con sus diferentes organizaciones brinda y les invito a que aprovechen cada momento hola buenas noches que pena puedes hablar un poquito más duro que no se escucha se escucha se escucha muy lejos se escucha muy lejos pero que coloque el volumen porque se escucha bien coloque el volumen el señor que está hablando que dice que no escuche porque está escuchando bien Andrés Andrés Alastar Guaid es mi nombre y soy el gestor general de la Confederación Nacional de Establecimientos de Instituciones Educativas Humanistas precisamente los estoy invitando a que realmente aproveche en cada momento que este espacio nos permite y que desarrollemos los talleres que de manera autodidacta vamos a realizar por este apoyo virtual que el profesor Carlos Avendaño es buenamente como director y director de este programa pues nos facilita de mi parte pues me pongo a sus a sus órdenes realmente estamos siempre para servirles porque realmente una de las cosas importantes que cada uno tenemos que tener en claro es que el proceso de aprendizaje jamás termina vamos a graduarnos como estudiantes para seguir siendo estudiantes ojalá a partir de este momento sepan entonces que aburrimos la puerta de la educación y que una vez terminemos nuestro bachillerato seguirá seguramente un programa técnico porque no a nivel universitario es cuestión de proponerlo si hay algo especial en el ser humano es que el ser humano es intencional es decir que aquello que se propone lo puede hacer entonces bueno definitivamente este es un preámbulo un abre bocas a esto que viene tan importante que es precisamente la metodología institucional en donde el humanismo cobra significativamente importancia porque tiene virtudes valores y talentos que debe ponerlos en servicio de mejoramiento social tenemos capacidades diferentes de pronto el tema de la discapacidad pudiéramos abordarlo desde el punto de vista de que nuestros talentos son diferentes solamente mientras unas personas tengan esta gran diversidad de talentos que podemos hacer en sociedad entonces ni más faltaba que sea esta la ocasión para solicitarles a los que estén pendientes de su formulario no lo hagan llegar para que en el transcurso de esta semanita o dos podamos subirlos al CIMAT y queden matriculados como estudiantes vigentes recordemos que este programa no tiene ningún costo y que este este ciclo de 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 comandado por nuestro muy querido y muy apreciado profesor Carlos Sabendaño bueno bien 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 muchas gracias paz fuerza y alegría para todos a lo último lo duro bueno nuevamente muchas gracias por estas palabras que nos dan el día de hoy quiero decirles bueno si de pronto el audio estaba un poquito lejos pero se entendió perfectamente la idea que don Andrés Salazar White quien es la persona encargada de bueno de llevar a todo rincón de Colombia toda esta filosofía humanista y sobre todo de hacer posible esto que estamos realizando el día de hoy porque digo que hacer posible porque la Coneidú está en cabeza de el señor Andrés Salazar White por eso nuevamente muchas gracias ya tenemos doscientos treinta y dos personas que están conectadas de diferentes partes de Colombia que mejor entonces que con las palabras de don Andrés entonces dar comienzo les voy a pedir absolutamente a todos que a todos y cada uno de ustedes que espero lo hayan hecho la idea como les dije es comenzar el día de hoy ya todos trajeron sus cuadernos sus lápices sus esferos así que por favor tomen atenta nota de lo que va a suceder a continuación entonces por favor utilicen ya sus cuadernos para toma de apuntes porque vamos a dar comienzo buena noche profe para los que no están conectando a esta hora que mantengan la cámara y los micrófonos apagados para que todos podamos escuchar bien si porque más de una persona no ha podido conectar aún no y ya vamos a dar comienzo así que las personas igual esto va a quedar grabado porque es que no podemos tampoco dar espacio ya son las 7 y 30 y no podemos seguir dejando espacio para poder comenzar así que esto va a quedar grabado y seguramente les vamos a enviar los videos pero vamos por eso les digo a dar comienzo las personas que se encuentran en este momento conectadas por favor todos les voy a pedir que silencien en este momento sus micrófonos por favor todos absolutamente todos van a silenciar el micrófono ok quisiera antes de entrar en materia comentarles sobre todo lo que tiene que ver con el proceso que nosotros estamos vamos a realizar a continuación y me es es de carácter importante que ustedes por eso les dije empiecen a tomar atenta nota porque esto que están viendo en este momento en sus pantallas es el proceso como vamos a trabajar con las personas que tengan la facilidad de conectarse a a un tutorial una vez a la semana de aquí hasta que se gradúe primero estamos hablando de que el mecanismo que se va a utilizar es a partir del trabajo con guías en eso estamos completamente claros es a partir de el trabajo con guías y cuando me refiero a trabajo es precisamente ese trabajo autónomo y cuando me refiero a trabajo autónomo es que aquí hay una corresponsabilidad y esa corresponsabilidad está por parte de nosotros obviamente quienes estamos proponiendo el proceso pero además por parte de ustedes ustedes van a ser responsables de su propio proceso eso es vital que lo tengan claro ustedes son responsables de su proceso es decir vamos a decir que Miriam le llegaron las guías las recibe el día de hoy y a partir de hoy va a tener ocho días para poderlas leer para poderlas comprender para generar preguntas para desarrollar lo que no han comprendido para llegar el día del bueno del acercamiento que hay con las guías con las tutorías virtuales con el apoyo virtual y tener unas preguntas claras para poder profundizar en las temáticas propuestas para poder profundizar en los en las bueno que se yo en alguna duda que tenga frente a alguna situación que de momento no ha comprendido entonces es importante que de esa forma nosotros empecemos a entender que hay un efecto de corresponsabilidad ustedes nosotros ustedes nosotros y absolutamente todos y cada uno de las más de doscientas cuarenta y dos personas que en este momento ya están en el en la sesión entonces así es como se va a diseñar como está pensado como está como está propuesto este proyecto si pero además también juegan un papel importantísimo ellos los coordinadores los coordinadores que son las personas que han tratado de buscar la manera para que ustedes se unan al proceso para matricularlos al proceso pues ellos también van a jugar un papel importante porque bueno a pesar de que vamos a tener unos grupos a partir de cada uno de los ciclos en los que ustedes van a quedar matriculados pero a ellos también les vamos a pasar las guías para que haya una doble haya una como decirlo para hacerme comprender por diferentes partes estemos enterándolos a ustedes y llevándoles la información así como el día de hoy nuestros coordinadores le rotaron a todos el link para que pudieran entrar así como el día de hoy todos están metidos en esta en esta reunión en esta primera clase pues es a partir del día es así como vamos a funcionar con esa armonización con el coordinador se le va a enviar a los el coordinador obviamente reenviará a los estudiantes para que los estudiantes como dice el proceso hagan lectura nuevamente y voy a ser insistente en esta parte ustedes en este momento como les dije me voy a soy la persona encargada voy a ser su coordinador su director académico la persona que va a estar pendiente de que ustedes logren lo que tienen que lograr pero ojo este no es un proceso que va a estar simplemente que va a bastar solamente con el hecho de que usted se conecte porque no va a ser así es decir usted puede perder si usted no muestra el interés cuénteme una cosa una pregunta retórica no me la respondan simplemente piensen será que alguno de los procesos que nosotros algunos de los resultados ojo lo que estoy diciendo algunos de los resultados claros algunos de los resultados exitosos en la vida como han sido las batallas de las conquistas como han sido las batallas libertarias si será que fueron que creen ustedes piénselo solamente piénselo será que fueron regaladas será que se despertó el señor simón bolívar y llegó y dijo a caramba voy a esperar el avión para que me lleve a a ecuador no voy a esperar el avión para que me lleve a bolivia pues déjenme decirles que el señor simón bolívar tenía que recorrer nuestra geografía nuestra topografía que tiene diferentes altibajos montado a caballo en algún momento lo logré hacer yo y fueron 20 minutos 30 minutos 40 minutos y ya le dolió a uno la cola como si estuviera mejor dicho ahora quisiera pasar de país a país montado a caballo ese es un proceso porque tenía una intención esa intención era la de libertar a toda una nación que se convirtió en la gran colombia y esa intención hoy en día nosotros somos fieles testigos de esa intención algunos lo han condenado algunos lo celebran algunos bueno pero fue una intención la intención que de ustedes deben hacer el día de hoy tiene que verse reflejado reflejada compañeros reflejada en su corresponsabilidad es decir ustedes tienen que entrar en conciencia consigo mismos para poder hombre para poder ser claros que lo que quieren hacer si lo que ustedes verdaderamente quieren hacer es entrar a bueno qué sé yo ser simplemente espectadores del proceso o ser protagonistas de este proceso si del proceso que es de usted voy a ponérselo de otra forma hay unos dichos que dicen que nosotros somos los somos somos precisamente los protagonistas de nuestra propia historia pero hay personas que se sientan a ver su historia dejar dejarla llevar dejarse en llevar en este momento la invitación para todos ustedes es que nos convirtamos en responsables de esta historia que vamos a comenzar el día de hoy por eso todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con ese concepto de la corresponsabilidad sí la corresponsabilidad entonces les estaba diciendo que ustedes van a tener que hacer lectura de esas guías de ese material para llegar con preguntas claras ¿a qué? al apoyo virtual ese apoyo virtual que se va a convertir necesariamente en bueno pues la necesidad la oportunidad para ustedes aclarar para poder comprender aquí no vamos a hablar de de entender de perdón de tratar de dar respuestas a diferentes incógnitas que no aquí vamos a comprender diferentes fenómenos diferentes conceptos diferentes cosas con las que vamos a pues a a tratar de de hacer de ver la vida de una manera diferente desde la perspectiva del conocimiento pero ojo aquí hay algo muy importante y es que ustedes son sus saberes son completamente válidos sus saberes ustedes tienen unos saberes impresionantes que son con los que se van a validar ¿listo? son con los que se van a validar esos saberes son impresionantes que con ellos son los que vamos a empezar a trabajar ustedes van a desarrollar las guías y asimismo van a tener luego una devolución de las mismas guías para que esas guías sean calificadas y voy a utilizar la palabra aunque a nivel pedagóico es un poco controversial pero la voy a utilizar calificadas es decir cada una de sus guías de cada una de las materias porque esto está propuesto por materia por materia es para que ustedes la desarrollen es decir así está de manera muy fácil ¿sí? de manera muy fácil para que ustedes desarrollen ¿listo? bueno y luego dar paso a una siguiente materia pero ojo como todo colegio como toda institución aquí también nosotros tenemos o sea está propuesto un manual de convivencia y repito tomen nota por favor porque es de esta manera como nosotros vamos a articular todo este proceso que se está llevando a cabo y les estoy diciendo esto porque es la forma como queremos entrar en sintonía entre ustedes y nosotros ¿sí? entonces esa sintonía tiene que ver precisamente con esto que está aquí en la mitad mire a ver Yandra por favor Yandra te voy a habilitar por favor prende tu micrófono y lee lo que está dentro de estos triángulos dentro de esta figura porfa Yandra Valores Sí, muy bien ¿y qué más? Valores Ser humanos ¿ser humanos? Sí, señora ¿valores ser humanos ¿qué más? Respeto Respeto ¿y qué dice aquí a este lado? Resolución de problemas Perfecto La resolución de problemas Muy bien Muchas gracias Nuevamente vamos a escuchar De eso se trata El manual de convivencia como es virtual eso no quiere decir que no haya una interacción esto que tenemos en este momento es una interacción ¿sí? El título dice persona o gente en Colombia tenemos y en el mundo tenemos está poblado de gente el mundo está poblado de gente pero hay muy pocas personas y cuando me refiero a eso me refiero que no nos no nos aprendemos a colocar en los zapatos de los demás no reconocemos a las personas no reconocemos al otro como alguien a la par como alguien como yo alguien que tiene derechos alguien que tiene obligaciones alguien que tiene dolores éxitos bueno son personas ¿sí? tenemos mucha gente pero no nos reconocemos como personas y esa es la primera falla de este esquema piramidal porque no nos reconocemos como seres humanos infortunadamente en la sociedad así funciona está dejando de lado al ser humano y el ser humano desde la filosofía del humanismo es lo más importante que hay no es el ser humano el centro de cualquier conocimiento o ustedes creen perdón o ustedes creen que la ciencia se ha desarrollado sola que las respuestas a las diferentes incógnitas se desarrollan solas es el ser humano quien ha dado esas respuestas porque tiene una intención de poder buscar una solución pero no para dar no para generar guerras ni para generar no es para poder identificar al ser humano a la persona como el valor único ¿sí? y tan es así que se merece todo el respeto todo el respeto toda la intención de verlo como mí igual porque yo no voy a hacerle a las demás personas lo que no quiero que me hagan a mí y eso es claro yo no voy a contar yo no le voy a tratar mal a alguien porque a mí no me gusta que me traten mal si a mí me tratan mal pues estoy entrando ya perdón si yo estoy tratando mal estaría dando pie para que otra persona llegara a tratarme mal y así sucesivamente se va a convertir en una bola de nieve y esto parte de ciertos valores que aquí lo colocaba en la parte de encima porque es que son nuestros valores los que nos van a dar los que nos van a dar esa fortaleza esa dimensión para identificar al otro como un ser humano igual a mí y aquí no tiene nada que ver con el cuento del dinero no tiene nada que ver con el cuento del estudio no tiene absolutamente nada que ver porque eso pasa a un segundo plano es como persona es como persona son las personas las que en realidad entran a las que nosotros tenemos que reconocer ¿sí? y de esa forma si ustedes se dan cuenta podríamos nosotros fácilmente dar resolución a diferentes situaciones problemáticas ¿cómo? hombre reconociendo al otro como un igual por eso el respeto mis amigos el respeto en el trato uno por medio del chat es vital por favor completamente prohibido y va a sonar casi que escuelero que utilicemos eh apodos que utilicemos eh bueno eh apelativos indecentes para alguien eh si ya nos conoce que que bueno como se quieran decir como le puedan decir a las personas pero no está completamente eso no va a ser y eh de eso se trata asimismo el trabajo eh cuando tengamos la el acercamiento con los eh coordinadores por favor con los coordinadores es la primera persona con la que vamos a tratar con respeto así como los coordinadores perdón los coordinadores para con los estudiantes entonces esa es la pirámide que vamos a manejar como manual de convivencia ¿listo? tenemos un cronograma y por favor aquí les voy a pedir que tomen voy a agrandar la imagen para que ustedes la puedan observar mejor buenas noches profesor disculpe pero no logro apreciar la imagen o sea no veo la imagen pero no no entiendo las letras que tiene allí escritas esto igual es un mismo documento que esto nace de un documento que yo ya les había compartido a todos que los coordinadores lo tienen y que ya más o menos eso está ya la mayoría de las personas lo han conocido de todas formas de acá obviamente va a salir nuevamente el documento para que todos ustedes nuevamente si no lo conocen o si no lo han leído leanlo porque se los voy a leer dice proyección de materias propuestas para el desarrollo del programa está pensado en 20 semanas la primera semana que comienza el día 14 hasta el 21 de febrero en esa semana la es decir semana 1 y 2 la materia que se va a trabajar es el humanismo obviamente esto tiene unas guías que fueron enviadas el día de hoy a todos y cada uno de ustedes luego seguimos con competencias comunicativas en la semana 3 y 4 del 28 de febrero al 6 de marzo luego seguimos con una charla para los cuidadores y las cuidadoras un acompañamiento psicológico si ese no es esa es una actividad alterna perdón a las a las clases eso hace parte de proyectos transversales entonces vamos a tener una charla de acompañamiento psicológico digo acompañamiento no tratamiento acompañamiento psicológico para los cuidadores y las cuidadoras algo que nos va a ayudar a clarificar la mente a apaciguar nuestros nuestros niveles de estrés quizás que sean bien importantes en cuanto a materias vamos a pasar en la semana 5 y 6 al área de matemáticas 5 y 6 por favor apaguen las personas que tengan los micrófonos prendidos por favor apagarlos porque no nos dejan escuchar a los demás por favor gracias listo listo entonces semana 5 y 6 que es del 13 y el 13 y 20 de marzo listo esa va a ser ese es el orden luego pasamos al área de sociales el área de sociales perdón perdón profesor que me interrumpo un poquito este cronograma es lo que se va a ver durante el estudio tal cual sí señor ok luego pasamos al área de sociales en la semana 7 y 8 que va del 27 de marzo al 3 de abril luego seguimos en el área de biología con el área de biología sí que en la semana 9 y 10 ojo ahí finaliza nuestro primer periodo ahí finaliza nuestro primer periodo porque ese va a ser nuestro núcleo común humanismo matemáticas competencias comunicativas sociales biología ese va a ser nuestro núcleo común y a esas materias son las que nosotros vamos a trabajar ¿listo? entonces ahí finaliza nuestro primer periodo en este momento voy a retomar nuevamente lo que les decía de la corresponsabilidad si alguno de ustedes pierde alguna de las materias que les estoy diciendo en este momento en la última semana de clases es decir en la semana 20 se van a hacer las recuperaciones ¿listo? en la última semana de clases eso ya va a ser para el segundo periodo vamos a comenzar el segundo periodo a partir de la semana 11 con competencias comunicativas semana 11 y 12 competencias comunicativas es decir de 25 de abril al primero de mayo por favor al finalizar las preguntas profe perdón una pregunta las preguntas para poder avanzar listo listo ok luego seguimos con sociales la semana 13 y 14 del 8 al 15 de mayo que pena no se le no se le entendió se fue la voz estaba entrecortado no se le escuchó antes de lo de sociales que fue lo que dijo competencias comunicativas semana 11 y 12 semana luego sociales semana 13 y 14 del 8 y en la semana del 8 y en la semana del 15 de mayo luego seguimos con biología en semana 15 y 16 del 22 y el 29 de mayo luego nuevamente viene otro de los proyectos transversales que es nuevamente un acompañamiento psicológico para cuidadores luego matemáticas semana 17 y 18 y por último vamos a finalizar nuevamente con humanismo en la semana 19 y 20 listo es decir que nosotros estaríamos finalizando el 26 no la estoy en el batallón ok van a ver unos proyectos transversales de apoyo si proyectos transversales de apoyo que se encuentran acá competencia perdón acompañamiento psicológico charlas de financia de finanzas para no financieros esta la idea de que se va a tratar compañeros se va a tratar de que va a venir un especialista a hacer una charla para todos así como estamos conectados el día de hoy para todos y les va a hablar de la importancia y de las metodologías bueno de diferentes metodologías de la importancia de lo que es el ahorro si decía yo llevo 20 años trabajando en la educación y hemos trabajado desde el área desde desde primaria hasta niveles superiores hasta en la universidad pero en ninguna parte en ninguna parte del recorrido académico que he tenido caramba me enseñaron a ahorrar en ninguna parte y es tan importante o sea la matemática aplicada por ejemplo desde esa parte me parece tan importante por eso esto va a ser parte del proyecto transversal de los proyectos transversales que nosotros vamos a tener pero no solamente eso sino además bueno las charlas que van a ver para los el cuidado de la tierra y los acompañamientos psicológicos ¿listo? bueno voy a ahora ahora sí su merced tenía una pregunta profe buenas noches buenas noches mira es que su merced hace un momento dijo que había compartido las guías el día de hoy ¿sí? la primera semana pero yo no las encuentro su merced las envió señor recuerden que lo que yo les mostré acá a lo que le dije que por favor tomaran nota estas guías se les envían directamente a los grupos de los coordinadores y los coordinadores a su vez las reenvían a todos ah ok sí señor yo no entendí perfectamente eso sino que estaba revisando el grupo y pues no las veo ¿sí? de pronto pensé que era pues como a veces cuando no hay buena señal pues no llegan todos los archivos ¿sí? claro resulta que bueno había una porque en estos momentos los coordinadores están sé que hay hay mucha gente que está ingresando en bueno están en en ahorita en Bogotá hay un congreso precisamente de FEDISCOL y hay muchas personas que están de los coordinadores que están viajando y cosas por el estilo que me lo han hecho saber pero de igual forma me doy cuenta que sí les han transmitido la información porque pues de una u otra forma están acá ustedes ¿sí? pues eso es importante en los grupos en los que yo es me me estoy que quiero hacer hincapié en esto yo o sea la comunicación directa 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 es con sus coordinadores por favor porque ustedes comprenderán y les voy a pedir el favor de que se pongan un poquito en mis zapatos en el sentido de que se imagina dándole respuesta a aproximadamente 600 personas que ya hacen parte de este proceso es muy complicado por eso la metodología es a partir de la distribución de toda la geografía colombiana para que entre todos construyamos ¿sí? pero entonces la comunicación directa es a partir de sus coordinadores cuando ya la situación sus coordinadores me hacen saber y así mismo yo voy a dar respuesta ¿sí? para poder además para poder ser porque seguramente muchas de las necesidades que pueda llegar a tener una persona pues también son las de muchas ¿sí? entonces ese coordinador pues va a a a dar respuesta bueno quisiera voy a proyectar a continuación que es nuestro nuestro eh siguiente paso voy a proyectar a continuación un video voy a dejar de compartir que hace parte de la filosofía institucional y que da la entrada a nuestra persona invitada en este momento se encuentra Andrey ya dentro de nuestros participantes me gustaría saber Andrey eh puedes activar por favor tu tu micrófono y cámara hola muy buenas noches para todos ok muchas gracias Andrey eh a todos muchas gracias les presento él es Andrey es la persona es la persona que va a direccionar el área del humanismo entonces para poder digamos que este fue el encuadre esta primera parte era un encuentro que yo quería tener con ustedes para eh pues coordinar eh para aterrizar para que ustedes eh se dieran cuenta que ya estamos en un proceso que está andando eh y pues de aquí en adelante ya comenzamos formalmente eh y el video que les voy a eh les voy a transmitir a partir en este momento pues es eh la entrada para lo que es la filosofía institucional a partir del humanismo no se afanen si a alguno no le corre común y corriente si yo les voy a compartir a los grupos el link para que por favor lo observen listo de todas maneras en la medida de lo posible voy obviamente a a pasarlo para que todos lo puedan observar pero si alguno dice no me corre no se desesperen que yo les voy a enviar mediante sus coordinadores como les digo esa ese link para que ustedes por favor lo observen pero esto es para que ustedes se den cuenta de la confederación de eh ustedes a dónde están perteneciendo bueno precisamente a la Coneidum entonces les voy a pedir que todos absolutamente todos por favor silencien los eh los micrófonos y puedan observar y apaguen la cámara porque esto es vital si apagan la cámara pero yo inclusive yo voy a dejar de compartir otra vez para poder apagar la cámara y eh para que no hayan eh eh es para que no se vaya a colapsar la señal ¿listo? entonces todos vamos a silenciar los micrófonos ¿eh? ¿cuánto se está ¿eh? 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 Profe, si no, si me escucha, no, no tiene audio el video, para que por favor revise el audio. Profe, si no, si me escucha, no escucha el video. A ver, me estaban diciendo que no tiene audio No escucha nada No señor, no se escucha nada Tiene audio Ok, espérenme un segundo A ver, para poder pasarles con el audio Por favor, el que se está conectando a esta hora que apague la cámara y el micrófono Listo, profe, ahora sí se le escucha el audio Ahora sí, ahora se escucha bien La Confederación Nacional de Establecimientos e Instituciones Educativas Humanistas Coneidú les da una cordial bienvenida Este video institucional recopila el aporte al progreso educativo con enfoque humanista en Colombia durante los últimos 10 años de este nuevo milenio Significado Coneidú, la Confederación Nacional de Establecimientos e Instituciones Educativas Humanistas es una organización sin ánimo de lucro creada para agremiar, fortalecer y representar a entidades e instituciones educativas que desarrollan su quehacer social hacia una dirección humanizadora Coneidú hace presencia en las diferentes localidades de Bogotá la capital de todos los colombianos y en la mayor parte de ciudades capitales de departamento como lo son Medellín, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué Neiva, Pereira, Manizales, Cartagena Montería, Barranquilla Cali, Valledupar, Santa Marta, Armenia Púcuta, Florencia Pasto, Tunca, Yopal, Popayán y San José del Guaviare Bajo la Regencia General del Profesor Salazar para el año 2017 hacemos presencia con más de 100 instituciones presenciales en lo ancho y largo de Colombia con cobertura académica semipresencial y de apoyo virtual en todo el país Lema Institucional Partimos de la concepción del ser humano como nuestro valor y preocupación central históricamente, desde el momento en el que el ser humano elige el camino de la transformación avanza en su proceso evolutivo una evolución mental y ciertamente desde su origen el ser humano junto con sus iguales ha avanzado en civilizaciones sociales donde cada generación ha hecho su aporte para que en su horizonte temporal tenga en cuenta lo avanzado por otros lo aproveche en el presente y se proyecte en el futuro Así pues, el ser humano es para nosotros el máximo valor y nuestra preocupación central Siendo el ser humano lo más importante ¿Qué otra cosa más importante podríamos brindarle al ser humano que el conocimiento? Por tanto, el lema de todas nuestras instituciones confederadas es El conocimiento es poder Pues es con el poder del conocimiento como se puede crecer internamente como persona Plantear las condiciones en que se desea vivir y transformar las situaciones que se lo impidan Misión Es misión de una entidad educativa que se considere humanista el respetar la diversidad de concepciones que hay en el mundo aprender sin límite estudiar las diferentes posturas plantear hipótesis a preguntas irresueltas y principalmente pasar de las creencias a las certezas Esta importante misión se cumple en las instituciones humanistas dando relevancia a la investigación y a la ciencia Apartándonos de los dogmas y de cualquier fanatismo partimos por dar el primer paso para hallar el conocimiento La duda Inicialmente nos planteamos el problema Posteriormente lanzamos hipótesis Posibles soluciones al problema Proseguimos con la investigación Tener la experiencia Y llegar a la certeza Nuestra visión está ligada al sentido que le damos a lo que hacemos ¿Al servicio de qué causa pondríamos lo mejor de nuestras virtudes? Al servicio de la liberación del ser humano De su dignificación De la superación del dolor y del sufrimiento Al servicio de la proyección de su sentido trascendente Al servicio de la causa humanizadora Cobertura Coneidú es pionera en los esfuerzos constantes por impartir una pedagogía social Desarrollando un esquema ideológico Donde el centro y sujeto de su quehacer social es el ser humano Integramos un conjunto de instituciones Que imparten el servicio educativo desde el nivel preescolar Primaria y hasta bachillerato formal de niños y adolescentes Entidades de educación formal de adultos Fundaciones y organizaciones no gubernamentales Centros de educación superior a nivel técnico Institutos para el trabajo y para el desarrollo humano Contamos con un talento humano ético Idóneo y comprometido con la causa humanista Que trabaja en equipo Siempre orientado a que sus esfuerzos tengan la mayor injerencia social Diplomado en pedagogía humanista El diplomado en pedagogía humanista es un requisito institucional Dirigido a directivos y docentes de todas las áreas del conocimiento Con el propósito de exponer los puntos de humanismo universalista El desarrollo del conocimiento El reconocimiento de la diversidad personal y cultural La afirmación de la igualdad de todas las personas El ser humano como valor y preocupación central La libertad de ideas y el repudio a toda forma de violencia Vale decir que dicho diplomado es respaldado por entidades y fundaciones universitarias En convenio y alianza con Coneidú Tales como la Universidad Unilatina La Universidad Inca de Colombia Entre otras Orden al mérito educativo La Orden al mérito educativo Corazón del Valle Se institucionalizó en alianza con la Embajada Cultural de Tuluá Con el fin de reconocer y exaltar los méritos De quienes han contribuido al desarrollo académico, cultural y social de la capital Las regiones y del país De tal manera que ya son numerosos los años En que muy destacadas personas Han sido galardonadas como referentes sociales Servicio educativo Nuestro proyecto educativo institucional Promueve el cumplimiento de los derechos humanos que Asumimos la responsabilidad de concientizar a nuestra comunidad educativa Sobre su responsabilidad histórica de impulsar acciones válidas tendientes A generar las condiciones mínimas para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano Aún cuando consideramos que la lucha por sobrevivir no justifica la existencia Yo lo veo En el desarrollo interno Propendemos por una decidida revolución social Empleando la no violencia como método de acción Luchamos contra el sistema El sistema de creencias Que son la esperanza ilusoria del hombre primitivo Quien, de cualquier manera Busca obtener los falseados éxitos personales Pero los humanistas Planteamos que la verdadera historia humana Será a partir de la superación de la prehistórica Manera de emplear la violencia para cualquier fin Consideramos que la felicidad Es la plena satisfacción consigo mismo En un sentido trascendental Otras actividades A través de las instituciones educativas confederadas ACONEIDU Destacamos las actividades complementarias que se realizan semestralmente Ferias empresariales Impulsamos el cooperativismo en ferias de tipo empresarial Con el fin de generar propuestas de desarrollo colectivo Que propicien una mirada entusiasta en nuestros estudiantes Como guías orientadores de nuevos procesos sociales Eventos culturales Los eventos culturales tienen el interés de fomentar la tradición Que genera identidad local y regional En las instituciones educativas que integra ACONEIDU Las actividades culturales tienen como finalidad promover la expresión humana Invitando a desarrollar el talento y el sentido social en los estudiantes Posibilitando la sensibilización frente a las problemáticas Que enfrenta nuestra sociedad Para así generar posibles soluciones desde una perspectiva humanista Eventos culturales Eventos culturales El deporte es asumido como actividad física Que fomenta el ingenio y el trabajo en equipo Además de jugar un papel muy importante En la búsqueda de una calidad de vida saludable para las personas En nuestra organización apoyamos y fomentamos el deporte El cual es forjador de autodisciplina Minimizando el impacto producido por una sociedad cada vez más propensa a la fatiga sedentaria CONEIDU realiza la afamada Copa Naranja Evento deportivo que invita a todos los miembros de su comunidad educativa A participar en un campeonato de microfútbol de carácter mixto Y que convoca a la mayor parte de las instituciones confederadas En lo amplio y en lo extenso de la capital colombiana Retiros humanistas Los retiros son ámbitos mentales donde los practicantes se ponen en contacto con su propia vida Tales retiros contemplan la postura del nuevo humanismo o humanismo universalista El cual tiene una clara postura sobre la vida humana Aportando herramientas prácticas para superar el sufrimiento mental La contradicción y la violencia Los retiros se efectúan con la presencia de diferentes personas Sin discriminar raza, sexo, religión o posición económica Para su ejecución se elige el Parque de Estudio y Reflexión de Silvania, Cundinamarca A escasos 60 minutos de la capital colombiana por la Ruta del Sol La característica principal de dichos retiros es poner en evidencia las dificultades, temores Resistencias con relación a la vida propia y al desenvolvimiento en el ámbito social Publicaciones La Confederación Nacional de Establecimientos e Instituciones Educativas Humanistas, CONEIDU Patrocina encuentros sociales en torno a la publicación de libros humanistas Cartillas sobre pedagogía humanista Y el periódico de circulación nacional, El Precursor El periódico El Precursor es liderado por el Departamento de Bienestar Institucional de CONEIDU Creado como medio de comunicación de distribución gratuita Abierto a la participación y al aporte de los interesados en la diversidad de expresión Desde la lógica de la corriente de pensamiento humanista Es principio fundamental de la pedagogía humanista El ejercicio intelectual de una particular visión desprejuiciada sobre la vida Y de una atenta práctica sobre la propia mirada En consecuencia, el principio del ejercicio del pensar coherente Agradecimientos a todos los colaboradores, funcionarios y miembros de la gran familia CONEIDU La Confederación Nacional de Institucionales y Instituciones Educativas Humanistas Paz, fuerza y alegría Es un video institucional que hace parte de lo que es la filosofía institucional Y es a la confederación a la que ustedes en este momento ya están siendo parte Y también en donde próximamente ya quedarán inscritos como estudiantes de este proceso Entonces, ahora sí, voy a darle paso a nuestro especialista docente El señor André, para que comencemos Y les voy a pedir nuevamente que saquen sus apuntes, por favor Para que tomen nota Y que puedan entrar en todo lo que tiene que ver con esta filosofía humanista Y también para que puedan desarrollar sus guías ¿Listo? Entonces, André, muy buenas noches Hola, muy buenas noches para todos Buenas noches ¿Se escucha bien el audio? Sí, perfectamente, señor Muy buenas noches, señor Excelente, excelente Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, muy buenas noches para todos Buenas En principio Me presento, mi nombre es André Roa Saboya Voy a estar aquí apoyándolos con el tema De los módulos de humanismo En principio, quiero empezar felicitándolos por hacer parte de este ejercicio Por tener la intención de culminar sus estudios Aprovechar esta oportunidad que les está dándola con Eidu Para que ustedes puedan culminar ese proceso de estudios Que muchas veces por distintas circunstancias de la vida Uno interrumpe Pero que siempre es importante que uno tenga la disposición De continuar con esas cosas que se han quedado interrumpidas No solo como un ejercicio personal Sino también como la posibilidad de dar un ejemplo a las familias Y a las personas conocidas que nos rodean Para quienes seguro cada uno de nosotros Podemos ser un gran ejemplo Y ese ejercicio que ustedes están haciendo en este momento De hacer el esfuerzo para seguir estudiando Seguir investigando y culminar sus estudios Pues no solamente es un tema que les llenará de De buenas noticias, de buenas energías Sino que además será un gran ejemplo Para las familias Y pues en general para la sociedad entera Entonces Dicho esto Vamos a ver como el primer módulo De lo que es el tema del humanismo Que si bien no es una materia tradicional Del pénsul académico del bachillerato Sí se incluye acá Por los motivos que ustedes anteriormente veían en el video La CONEIDU Es una confederación conformada Por distintas entidades educativas Que se aglutinan Con un interés común O con una tendencia común Que es la tendencia del humanismo Entonces Vamos a A servirnos de la guía La guía que ustedes ya les han compartido Si bien no vamos a seguir Digamos La guía al pie de la letra Porque ustedes ya pueden Digamos leerla Y conocerla Si vamos a tratar Digamos De seguirnos de esa guía Y dar un poco más de contexto O un poco más de ideas asociadas Acerca del tema que estamos viendo Voy a tratar de ser Digamos Muy Muy breve En la descripción De los temas que tenemos que ver Si en algún momento Cualquier persona Tiene dudas Me están preguntando Que cuál guía Entiendo que A ustedes Se les distribuyó Una guía De un documento De Word Llamado Humanismo 1 Guía del humanista Si Si en todo caso Alguna persona No tiene la guía Se la puede pedir A su coordinador Para que Para que tengamos Todavía ese Ahí estoy viendo Los mensajes Creo que están ahí Coordinándose Para ya la distribución De las guías Que faltan En todo caso Pues digamos Que la guía Ya tiene un texto Ya Ustedes la leerán Si Si los que Me imagino que algunos Ya la habrán leído Algunos la leerán En los días posteriores Sin embargo Lo que les decía Si alguna persona Tiene dudas Tiene Quiere que repitamos Algunos de los temas De pronto No entiende muy bien Los conceptos Pues siempre podemos Repetir O volver a A recalcar En algunas de las ideas La idea es que Esto no sea solamente Digamos como una cátedra Sino que sea como Un espacio De intercambio Y sea como un espacio Digamos de reflexión Entonces Digamos que la materia De humanismo Está Está Sobre todo Asociada Con las materias De sociales Con la materia De historia Y con la materia De filosofía Entonces digamos Que si le quieren Encontrar Unas Unas Si quieren hacer Contextos Sobre otras materias Esas serían Digamos Con las que están Más asociadas Aunque en el desarrollo Del tema Pues miraremos Que está asociado Con muchos otros ámbitos Y Y características De la vida humana Bueno Entonces Vamos a empezar Digamos Dando un poco más De De contexto Un poco de contexto Histórico Acerca de que A qué nos referimos Cuando hablamos De la palabra Humanismo Seguramente ustedes Ya la han Escuchado nombrar En algunos momentos Pero la idea Es que nos pongamos Digamos Como al tanto De ciertos Conceptos históricos Para que De alguna manera Vayamos avanzando En la En el desarrollo Del tema Preguntan por acá Le doy la pregunta Que si las guías Se resuelven Sobre la misma guía Entiendo yo Que aquí La guía Ya ustedes Después que la lean Tienen Tienen Unas preguntas Sí dime Es que también Quiero hacer Sobre La misma pregunta Que hizo La compañera Porque lo que pasa Es que más de una O sea Más de una persona Somos del campo Y pues La verdad No tenemos Posibilidades De cómo imprimir Las guías Entonces a nosotros Nos queda más fácil Desarrollarlas Y O sea Desarrollarlas En el cuaderno Y después Escanearlas Y poderlas Enviarlas Para que ustedes No las revisen Así Sí está bien Está bien así Ok Entonces lo pueden hacer Directamente en el cuaderno Bueno Gracias ¿Alguien tiene alguna Otra pregunta Acerca de las De las guías O su Sí La pregunta Pido la palabra Quiero preguntar ¿Se le envían Al director Del grupo O a quién Para que la calificio Sí Cada uno Se encuentra Directamente Con sus directores De grupo Ok Perdón Perdón Hago un paréntesis Ahí Compañeros Yo hice Una exposición Anterior Al comienzo De la clase A la que les pedí Que por favor Tomaran Atenta nota Porque era la manera Como se iba A desarrollar El proyecto Entonces Es vital Que ustedes Por favor Tengan en cuenta Lo que se ha dicho Porque es así Como se va A proponer El proyecto mismo Entonces Ya les había dicho Que Las guías Se las entregan Sus coordinadores Se les devuelven A sus coordinadores Para que nos Las entreguen A nosotros Está conectada Pues con su niño Ok Es importante Eso es supremamente Importante Tenerlo presente Es pequeño Voy a solicitar Que Ya en este momento Dejemos por favor Avanzar Dejemos avanzar El desarrollo De la clase Para que Podamos concluir Con el objetivo De la clase Del día de hoy Que es De lo Bueno Todo lo que tiene Que ver Con el humanismo Y ya al finalizar Hacemos las preguntas De la clase Por favor Ya de lo que tiene Que ver Con las guías Con el desarrollo Con todo esto Ya hicimos Una exposición Frente al tema Y con sus coordinadores Por favor Para aclarar Como tal ¿Listo? Para poder avanzar O si no No vamos a Poderlo hacer Entonces por favor Maestro Podemos continuar Gracias Profe Carlos Bueno Entonces vamos a tratar De ser Ya solucionados Digamos Estos Estos temas De las guías Vamos a tratar De ser Muy puntuales Con el desarrollo Ya de la Del módulo De humanismo Entonces Digamos que Podemos empezar Diciendo Que cuando nos referimos A la palabra O al tema Humanismo Digamos Tiene muchas Muchos Muchos usos En la academia En otros tipos De ámbitos Pero vamos a empezar Mirando O revisando Un poco A qué nos referimos Cuando hablamos De humanismo En términos Históricos Entonces Decimos Que El humanismo El humanismo Como una corriente De pensamiento Como una tendencia Artística Y filosófica Nace Podríamos decir Que se Que da origen Luego De un Periodo Que tal vez Fue como Su Tierra De cultivo Entonces Decimos Que El humanismo Aunque esas fechas No son exactas No hay una No hay una No hay una Fecha Digamos Fecha Día Hora Pero sí Se toman De alguna manera Unos Unos periodos De tiempo Y Para el humanismo Se toma como Punto de partida El Ocaso O el término O la finalización De lo que se llamaba Como la edad media Entonces no sé Si algunos Seguramente algunos Se acuerdan más que otros Porque uno También no ha visto Películas Series Que hablan De ese tema La época De la edad media Aproximadamente Les digo que Estas no son Fechas exactas Pero aproximadamente Duró mil años Mil años Más o menos Más o menos Se toman Dos Dos puntos De partida Para esa Para ese periodo Gran periodo Histórico Bastante largo Por cierto Que se conocía Como la edad media Que fue La partida De inicio O la O el entorno De donde Se empezaron A crear Ciertas ideas De lo que después Se conocería Como humanismo Si bien La edad media Cuando uno Revisa El periodo Y la historia Fue una época Muy contraria A lo que se conoce Como humanismo Si De alguna manera Por 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 favor Por presión Activar el micrófono ¿No? Perdón No, continúen Continúen Seguimos Decíamos que Como por presión De la historia Y por presión De los De los Acontecimientos Sucedidos Muchos De las De los personajes Que habían Al término De la edad media Empezaron a conformar Esta idea Del humanismo ¿Por qué digo Que una Un periodo Que fue contrario Produjo Esta nueva tendencia Si ustedes Han visto En películas En series En ciertos libros También El periodo De la edad media Se toma Como Como inicio De este periodo Aproximadamente El año 476 En donde Se conoce Como la caída Del imperio romano Si ustedes Si ustedes Ven por ejemplo En la biblia O en textos Sagrados Pues el imperio romano Era lo que dominaba Grandes extensiones De tierra Un buen pedazo De Europa Un buen pedazo De Asia El imperio romano Cae en el año 476 Y a partir De ese evento A partir De ese evento Se toma Como que La caída O la decadencia De ese imperio romano Se empieza A consolidar Un periodo Un periodo Donde los Donde los monarcas Donde los reyes El sistema político Que Que Operaba en ese momento Era la monarquía Y los reyes Tenían feudos Entonces No había países Como los conocíamos En estos momentos No No existían Digamos Las instituciones Como se conocían En este momento Y Digamos Junto con La monarquía Con el régimen De los reyes Las reinas Los monarcas Ese sistema político Operante Que operaba Feudos Y no países Junto con Esa Con esa idea Económica del mundo También Se Se Fortalece La idea De la iglesia Católica Como una institución No solo religiosa Sino también Económica y política Entonces Durante El año Desde El año 476 Aproximadamente Hasta el año De 1453 Más o menos Contamos unos Mil años Mal contados Durante todo Ese periodo Se fortalecen Todo este tema De las monarquías Se fortalece Toda la idea De la iglesia Se fortalece La concepción De que Dios es el centro Del universo Inclusive De que el universo Gira Sobre la misma Tierra Y se crean Una cantidad De conceptos Que no están Basados necesariamente En la esencia Pero si están Basados en unos Dogmas Que generalmente Son dogmas Religiosos Entonces A este A este periodo De la historia Entre la caída Del imperio romano Y la La conquista De Constantinopla Por los Por los otomanos Lo que hace la caída Del imperio bizantino Son más o menos Mil años Se le conoce Como la época Del oscurantismo Del oscurantismo Y por qué se habla De oscurantismo Como si no hubiera luz Se habla De oscurantismo Porque Esos dogmas Y esa fortaleza Que tuvo la religión Católica Y la monarquía Tan fuerte Que era Digamos Mantener esa Estructura económica Y política De los reyes Hizo que El conocimiento La ciencia El conocimiento Las artes Y todos estos Tipos de De pensamientos Elevados Fueran sometidos A una especie De oscuridad De oscuridad Y muchos Muchos libros Y muchas Muchas fuentes De conocimiento Fueron Si no Si no Destruidos Si fueron Muy limitados Muy limitados Entonces A todo este periodo De casi mil años En la historia De la humanidad Se le conoce Como la época Del oscurantismo O la edad media Entonces Vemos que a partir De ahí Pues La sociedad En la misma Humanidad Se empieza Se empieza A dar cuenta De que De que Muchas Muchas De las De las teorías Muchas De la Mucha De las De la ciencia Un incipiente Mucha de la filosofía Mucha de la literatura Ha quedado Ha quedado un poco Relegada Se ha visto Un poco Amenazada Por estos dogmas Tan fuertes Entonces Empieza a producirse Una serie De eventos Una serie De eventos Esto obviamente No se produce En un fin De semana Ni se produce De un día Para otro Es un tema Que toma Años Y años Décadas Pero se va Se va Digamos Fortaleciendo La idea De que El ser humano Puede cambiar Su destino Puede cambiar Su forma De ver la vida Puede cambiar Su forma De asimilar Su entorno Y tener Una visión Distinta Sobre el universo Sobre la Concepción Del conocimiento Y sobre La sociedad En general Entonces Digamos que Como para terminar Este tema De la edad media Que fue la que dio Un poco Origen A esos Modos De pensamiento Podemos Digamos Recalcar Que La edad media Termina En Acaba El imperio Romano Cuando el imperio Romano Cae en una En una profunda Decadencia En ese Periodo Digamos Eh Europa Lucha Porque Porque el islam No conquiste El resto De Europa Hay una serie De luchas En esa misma En esa misma Digamos Etapa De edad media Se conocen También como El inicio De las cruzadas Seguramente Muchos de ustedes También han visto En En películas En serie Los cruzados Que son Esas personas De armaduras Espadas Que Eh Defendían Pues los valores De la De la iglesia Católica En contra De Una religión Que ya Empezaba A volverse Digamos Una 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 gran Religión Además Una gran Inspiración Para Para invadir Otros países Y para Colonizar Que es el islam ¿No? El islam Empieza en el año 632 Con la muerte De Mahoma Y empieza a convertirse En una de las grandes Religiones Que en muchas ocasiones Intenta invadir a Europa En alguna En algún momento Invade el sur de España Eh Pero Pero si Digamos La Hay una Empieza Una Una Empieza A A Haber Una Lucha De poderes Entre Los Católicos Que dominan Europa Y es el islam Que quiere apoderarse También de esas tierras Entonces Todo Esa Todo Esa Esas Cruzadas Y ese ejercicio Del Catolicismo Por No dejar avanzar El islam Para que se tome Toda Europa Sucede Más o menos Más o menos Los comienzos De las cruzadas En el año 1096 Entonces Como para Para redornear Este tema Decimos que La edad media Empieza en el 476 Con la caída Del imperio romano Y finaliza Aproximadamente No es que finalice Digamos Ese año O ese día Pero son épocas Aproximadas Con La conquista De Constantinopla Y El El fin Del imperio Bizantino Entonces Más o menos Son mil años Entre el 476 Y el 1453 Como les digo No son años Exactos Son más o menos Mal contados Pero Son mil años En los que La humanidad Estuvo bajo Ese régimen Político Económico Y de concepciones Filosóficas Sociales Muy cercanas A A lo que decía La religión Y a lo que decían Los reyes Entonces Digamos que A partir de ahí A partir ya De la De la De la caída Del imperio Bizantino Se conoce Por los historiadores Como la caída De la edad media Y como el comienzo De una cantidad De ideas Y de Tendencias De tipo Artístico De tipo Cultural De tipo Político De tipo Económico Que en su conjunto Dan La Los orígenes A lo que se conocería Como el renacimiento Y a lo que se conocería Como el humanismo Entonces Digamos que Después de todos Esos mil años De oscurantismo De 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 difícil acceso Al conocimiento De De que los libros O los O los O los elementos Digamos De conocimiento Fueran Enclaustrados En ciertas librerías A las cuales No tenían acceso Todo el público A que la ciencia Digamos Había sido Limitada Porque muchos De los datos Científicos Decían Pues que Que no era Que en realidad Que el universo No giraba Con un centro Como la tierra Sino que además Tenía Sino que tenía Otra conformación De que todo Giraba alrededor Del sol Entonces Esa Esa Digamos Ese choque Entre conceptos Y entre dogmas Hizo Que durante Esos mil años El conocimiento Fuera Fuera limitado Fuera muy limitado Y solamente Digamos Los que tenían Acceso A ese conocimiento Eran los frailes Eran los monjes Y las bibliotecas Como centros De conocimiento Como centros De cultura Pues estaban Solamente relegados A los monasterios O a los conventos Lo cual Quería decir Que la iglesia Tenía un control Total Sobre esos libros Y sobre esos documentos Que podrían Digamos Pues brindar Más conocimiento A las poblaciones Entonces Es bajo Esta Digamos Bajo este Entorno Bajo este contexto Que Se 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 inicia Un periodo Conocido Como el renacimiento Y se conoce Como el renacimiento Porque Como su nombre Lo indica Hace que Renazcan Nuevas Tendencias Nuevos conceptos Nuevas formas De ver la vida Basado En un renacimiento De muchas De muchos conceptos Que venían Del mundo Greco-romano Entonces Para eso Tenemos que devolvernos Antes de la edad media O sea Los mil años Antes Antes del Decimos que la edad media Empezaba cuando cayó El imperio romano Entonces Ese imperio romano Aunque también Conquistó Aunque también Dominó tierras Aunque también Tenía sus 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 Sistemas económicos Y políticos Dejó Una gran Un gran acervo Cultural Y un gran acervo Artístico Y un gran acervo Intelectual A la humanidad Tanto el mundo Griego Como el mundo Romano Fueron los Antecedentes De lo que Ahora Conocemos O sea Digamos La política Fue 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 Casi que Inventada En el mundo Griego Y perfeccionada En el mundo Romano La idea De la democracia La La idea De la estética Como la conocemos Hoy La Grandes Bases Estéticas De la arquitectura Fueron Creadas Bajo Las Bajo Los Los griegos Y los romanos La idea De la literatura La poesía La oratoria La alquimia La idea De la Construcción Social La idea De la construcción De las sociales Las polis Griegas Muchas De las De las ideas Que conforman Ahora nuestra Nuestra sociedad Y nuestra humanidad Muchas de las ideas Básicas De los conceptos Que conforman Nuestra literatura Nuestra idea De las artes De la música De la danza De las artes escénicas Fueron Fueron Digamos Casi que Fundadas O inauguradas O perfeccionadas Por el mundo Griego Y por el mundo Helénico Por el mundo De los griegos Entonces Después de la edad media El renacimiento Hace referencia Al renacer De todos Esos valores En donde El ser humano Era muy importante En donde El ser humano Era un Casi que Un Semidios Y Lo que hace El renacimiento Un poco Es empezar A buscar Y a Desenterrar Esas ideas Que habían estado Casi que Sí Enterradas Se puede decir Por mil años Y El renacimiento Pues hace referencia A esa Búsqueda Que tienen Los seres humanos Por encontrar De nuevo La posibilidad De Hacer arte Hacer literatura Hacer oratoria Hacer poética Y generar Entonces Empezar A generar Un montón De nuevos conceptos De nuevos conceptos En donde Ya el dogma No es que Dios es el centro De la tierra O que la tierra Es el centro Del universo Sino Que se toma Aunque también Digamos No necesariamente No necesariamente Es un humanismo Ateo Pero sí Se toma El ser humano Como el centro De las cosas Y el ser humano Como Un individuo Transformador De la historia ¿Cierto? Ese es otro tema Importante Digamos Hasta Hasta cierto momento Se entendía Que la historia O el devenir O el destino Estaba en manos Estaba en manos Digamos A lo humano Y a partir Del renacimiento Empiezan a haber Una serie De teorías Políticas Económicas Y de filosofía Que empiezan Digamos A cambiar Un poco Este dogma De que Dios es el centro De las cosas Y va cambiando A que el humano Es un ser histórico Y transformador De su destino De sus entornos Y que las sociedades Pueden Digamos A partir De la intencionalidad De ese ser humano Que ya se reconoce Como un ser importante Que ya se reconoce Como un ser transformador Las sociedades Pueden Ser Modificadas Pueden Pueden ser Cambiadas A partir De la intención Del hombre Y Digamos Que a partir De ahí Empiezan A aparecer Un montón De nuevas teorías Un montón De nuevas tendencias En el arte En la cultura En la política En la economía Pues hasta Hasta el día De hoy Entonces Es importante Digamos Mencionar Todo este Contexto Digamos Histórico Sería muy bueno Que ustedes En sus ratos libres Si pueden Investigar Acerca de la edad media Un poco Del renacimiento Lo miren Hay muchos Muchos videos Hay inclusive Películas Hay un Hay un muy buen libro Que le recomiendo Si alguien quiere Le gusta la lectura Se llama El nombre de la rosa De Humberto Eco Es un tema Es un tema Muy interesante Porque aunque No Habla del renacimiento Sino más De un tema De la edad media Pues si nos da La idea De cuáles eran Los Los problemas O cuáles eran Las Digamos La Cuál era La Digamos Como las Actividades Que se llevaban A cabo Por los frailes En la edad media Y cuál era El centro Del De la discusión En esos momentos Sobre la difusión Del conocimiento ¿No? Entonces Si es muy importante Que digamos Ustedes En la medida De lo posible Pues si traten De ir Buscando Más referencias De buscar En ciertas Fuentes De buscar Libros Que haya en la casa Porque es parte De lo que De lo que Significa este ejercicio Que Una de las Uno de Algunos de los temas Que podamos ver Vía virtual Pues ustedes Intenten Reforzarlos O intenten Buscar nuevas Referencias En sus casas En internet En distintos Tipos de De acceso Esos que tengan Para que busquemos Nuevas Referencias A los temas Y digamos Que también Los podamos Intercambiar Entre todos Hasta aquí Alguien tiene Alguna Hasta donde vamos Alguien tiene Alguna Pregunta Alguna Opinión Sí, yo tengo Una pregunta Profe Yo voy a interrumpir Su Mercedes Lo que me quiere Quiere dar a entender Es que se haga Un resumen Más o menos De lo que Su Mercedes Dice No No necesariamente Tienen que hacer Un resumen Pero sí Es importante Que digamos Estos temas De los que yo Les estoy hablando Un poco La influencia Del mundo Griego La influencia Del mundo Latino O sea Romano El periodo De la Edad Media Que pasó Cuando iba Pues si sean Estudiados Porque además Digamos Es parte De lo que De lo que Conformó Nuestra Nuestra vida Moderna Y nuestra Humanidad Y es Y es Y es parte De la cultura General Entender Los procesos Que dieron Parte A lo que Ahora nosotros Conocemos Como las sociedades Modernas de hoy Y a los países Modernos de hoy Pero no es necesario Hacer un resumen No Pero sí Les recomiendo Que hagan Una Una investigación Personal Acerca de De estos temas Que estamos hablando ¿Alguna otra Pregunta o comentario? Profe Qué pena Me puede regalar Otra vez el nombre Del libro Que pronuncio ahorita El nombre De la rosa Profe Disculpe Regáleme El autor Del nombre De la rosa Eco ¿Qué? Humberto Eco Humberto Eco Gracias ¿Por qué recomiendo Este libro? Este libro No es un libro Acerca del renacimiento Es un libro Más acerca De los monjes De la edad media Pero Da una idea Muy interesante De cuál era La situación Que se vivía En esos momentos Y por qué El humanismo Pues digamos Tomó fuerza Como una Como una Tendencia Filosófica Y artística Entonces me parece Que uno puede Entender muy bien Cuáles eran Los comportamientos Y los Y los temas Claves De la edad media Humberto Eco Es un Es un semiólogo Literato Que está Que ha escrito Muchos libros Acerca de la edad media Es un conocedor De ese periodo Del tiempo Y me parece Que es una Primero es una lectura Muy Muy entretenida Y segundo Pues da Mucha Da muchos Elementos De cultura Para uno Entender Lo que significaban Estas épocas Bueno Continuamos Profe Una preguntita Si Una pregunta Profe Entonces Si podemos Hacer las respuestas En el cuaderno Lo que se nos mandaron Lo de los grupos De whatsapp Si 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 lo pueden hacer Ok Muchísimas gracias Bueno Entonces Decimos que Una pregunta Se hacen en el cuaderno Y se envían Que por pdf O Las podrías Escanear Con el celular Y las envías Como pdf Alisa Bueno Profe ¿Hasta cuándo Tenemos plazo? Si ¿Hasta cuándo Tenemos plazo? No lo sé Los tiempos No lo sé Tendrían que cuadrarlos Con el profesor Carlos Para que les dé Ya los tiempos De respuesta De las guías Y esos temas Ya un poco Más Puntuales Perdón Para aclarar Al final de la clase Miramos el tema De los tiempos Sí Digamos de manera inmediata Para aclarar Esa situación Recuerden todos Que Cada clase Cada tema Perdón Cada clase Cada núcleo Que se va a trabajar Son dos semanas Entonces estamos En la semana Del humanismo Creo que Esa es al 21 La próxima semana Son del humanismo Al día viernes Ya deben enviar Las guías Con todo El contenido Desarrollado Por favor Esa es al 21 En el cronograma Aparecen las fechas Sí Del 14 al 21 Del 14 al 21 Bueno Continuamos Las horarios De clases Seguirán siendo En este De 7 A 9 Sí Otra pregunta Esto ¿Las clases Son todos los días? Venga Yo les ayudo Rápidamente Creo que ya los había Revisado al principio Del módulo Sí Por favor Para poder continuar Recuerden Por favor Que las clases Están desde Las 7 De la noche Hasta Están pensadas Más o menos Hasta las 9 y media De 9 y media Y 10 Hoy Nos alargaremos Hasta las 9 y media Pensando en que Pues obviamente Tuvimos que hacer Un encuadre Pero generalmente La idea es Cubrir Dos horas y media Casi tres ¿Listo? Para que lo tengamos Presente ¿Listo? Para solamente Humanismo Solamente Humanismo Se van a trabajar Los días Miércoles Es decir Para solamente Este módulo Todos Absolutamente Todos Vamos a estar Conectados Los días Hoy Y el próximo Miércoles Ya Con el siguiente Módulo Nos dividimos Por ciclos ¿Listo? Por favor André Continúa Profesor Tengo una Una duda Al respecto De los que no Tenemos certificado De estudio ¿Hablaron Sobre una Porfa Miren Lo que pasa Es que A ver Necesito Que terminemos De avanzar En la clase O sea No Ya en este momento Estamos en la clase Por favor Con sus coordinadores Den respuesta A esas situaciones Porque es Con los coordinadores Con los que van a trabajar ¿Listo? Por favor Por favor Andrés Continúa Bueno Gracias Profe Perdón Profe No entendí muy bien Los días De 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 estudio Mejor dicho Humanismo Todos los Miércoles Por favor Acaban de decir Su humanismo Todos los Miércoles Por favor Dejar acabar La clase Y las preguntas Al final ¿Sí? Bueno Gracias Vamos a continuar Con el tema Y las preguntas Digamos Así como Como dice la compañera Las preguntas Las vamos a dejar Al final Del tema Vamos a Vamos a continuar Para darle Una 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 concreción Y un cierre A este tema Y que ya después Las preguntas Pueden hacerlas De modo particular Bueno ¿Me escuchan bien? Dale 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 Que si te escuché Listo Entonces Quedamos en lo siguiente Estábamos mirando Digamos Cuáles fue Las circunstancias Históricas Que dieron origen A la Al renacimiento Y al Y a la A la idea Del humanismo El concepto Del humanismo Y mirábamos Un poco Cuál había sido El desarrollo De lo que se conocía Como la La etapa Oscurantista O la edad media Entonces mirábamos Que llevábamos Como mil años De edad media Entre la caída Del imperio romano Y la caída Del imperio bizantino Entre esos mil años Habían ocurrido Una serie De sucesos Mil años No es No es Un periodo Corto de tiempo Como se pueden dar cuenta Entonces A partir de estos mil años Como estamos hablando De que la De que el final De la edad media Es 1453 Hablamos de que Es como el siglo XV El siglo XV A partir del siglo XV Ya la edad media Empieza Un franco decaimiento Y empiezan A salir ideas Conocidas Posteriormente Como las ideas Renacentistas O del renacimiento Esto Este Este proceso histórico Se da En Europa Se da Específicamente En Italia Más específicamente Se da en una ciudad Que se llama Florencia En esa época Turín Florencia Eran ciudades Muy ricas Eran ciudades Donde se veía Mucho La riqueza Eran ciudades Donde además Se empezó A conformar Un nuevo Unos nuevos Procesos Económicos Donde ya No existía Digamos Como ya Iba entrando En decadencia La edad media Ya empezaron A decaer La idea La idea De los Feudos Y la idea De los Reyes Como los Monarcas Absolutos De ciertas Zonas Y empezaron A existir Otras Clases Sociales En donde La gente Si bien No era Ni familiar Ni cercano Ni cercano Al rey Si empezaron A tener Unos Unos niveles Y unas calidades De vidas Más altas Debido A temas Ya del comercio Digamos En esa época Ya se empieza Aunque siempre Digamos El comercio No es De esa época Es mucho Mucho más anterior Pero si Digamos Europa Empieza A comercializar Ciertos Ciertos elementos A traer unos A exportar otros Y eso hace Que ciertas ciudades En Europa Como Florencia Pues tengan Un periodo De 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 buena De buena economía Que tengan Un periodo Muy próspero Y eso hace Hace dos Digamos que Hacen dos 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 hitos ¿No? Para la historia El primero Es que muchos Artistas O mucha gente De conocimientos Profundos Escultores Arquitectos Ingenieros Poetas Se empezaron A mudar A esa ciudad De Florencia Lo cual Le empezó A hacer De la ciudad Pues un centro Del arte Y de la cultura Y el segundo tema Es que Florencia Empezó también Digamos Con esa Con esa época De prosperidad Empezó a también A ser un centro De vivienda De personas Muy acaudaladas Entonces A estas personas Su mismo Nivel de vida Y su mismo Nivel de Cultura Los empezó A atraer Estas manifestaciones Artísticas Y culturales De personas Que venían Del exterior Y muchas De estas personas Acaudaladas Empezaron A patrocinar Artistas ¿Cómo los patrocinaban? Dándoles comida Financiando Sus obras Contratando Pintores Escultores Distintos Tipos De De talentos Artísticos Pues para decorar Iglesias Para decorar Monumentos Obviamente La iglesia Seguía siendo Muy importante En esa época Entonces A estas personas Digamos A estos patrocinadores De altos recursos Se les llamaron Mecenas Mecenas Y a la actividad De Apoyar Artistas Apoyar Económicamente O de distintos Modos Artistas Se les llamó La actividad Del mecenazgo Entonces Estos mecenas Fueron como El punto De apoyo En el que Muchos artistas Muchos conocidores De la cultura Del arte De las letras Del teatro De la danza Encontraron Una forma Para poder Vivir de su arte Para poder Perfeccionar Sus ideas Artísticas Y es en ese Digamos En ese Contexto histórico En donde también Empiezan a nacer Las ideas Del humanismo Entonces Digamos Que se conforma No solamente El final De la edad media No solamente El inicio Del renacimiento Sino también Así con el renacimiento La retoma Digamos De muchos Conceptos Del mundo Greco-latino O sea Del imperio Griego Y del imperio Romano En el cual El hombre Pues era Un ser Supremo Era un ser Superior Entendiendo Entendiendo Pues que hay Una conexión Con la naturaleza Con lo divino Con lo sagrado Pero siempre Digamos En el centro Del universo Y además El hombre Como medida De las cosas También es otro Concepto importante En el que el arte El epicentro El epicentro Del arte Quien lo mira Y para quien Está dirigido No es No es tanto Digamos Como para Dios Si no es para Los mismos hombres Entonces El hombre Hace arte Para el hombre Mismo Y en esa medida Pues Se revalúa Un poco La idea De la edad media En la que Las personas Estaban Digamos Sometidas A ciertos sistemas Políticos Económicos A ciertos Dogmas Muy fuertes De la iglesia Y A partir de ahí El humanismo Lo que hace Es Poner el hombre En el centro De las cosas Modificar un poco La concepción De que se tenía Hasta esa época Y darle Digamos Un impulso O una plataforma A todo lo que fue Arte y ciencia Que fue muy limitado En la edad media Entonces A partir de ahí Pues empieza Digamos Un periodo Donde Las artes Entendiéndose Las artes Digamos En general El teatro La danza La escultura La pintura La oratoria La poesía La literatura Pues retoman Una nueva fuerza Retoman Una nueva Un nuevo impulso Se basan Mucho En los conceptos Del mundo griego Del mundo romano Y a partir de ahí Pues crean Como un renacimiento Porque es como Si volvieran A ser la humanidad Como si volviera A tomar un nuevo impulso Para generar Pues una cantidad De nuevas tendencias De nuevos De nuevas posiciones Artísticas De nuevas teorías Económicas De nuevas teorías Filosóficas Y entonces Digamos que Digamos que El conocimiento O esa posibilidad De evolución De la humanidad Había quedado Como dormida Casi mil años Y en el renacimiento Y en el renacimiento Como que vuelve Y toma impulso Vuelve y toma Una nueva fuerza Y es a partir de ahí Que nace Que nace la idea De que el ser humano Es el valor central A partir de ahí Digamos Y en los Y en los siglos Posteriores Pues nacen las ideas De los derechos humanos De la revolución francesa De los estados nacionales Si ustedes Bien los países Y las constituciones Pues son constituciones Más o menos Más o menos Nuevas Cierto O sea la idea De Estados Unidos Colombia Costa Rica España Los países Como los conocemos Pues Colombia Apenas cumplió Doscientos años De De república Entonces si lo ven Pues es una Son países jóvenes Y son países Que apenas Están conformando Bajo ideas Que vienen del mundo griego Y eso Fue a partir De todos esos procesos Que dieron Que se dieron inicio Después de terminada La edad media Y que todavía Siguen Digamos Creando Creando formas Creando tendencias Creando movimientos Filosóficos Porque pues eso No se detiene El conocimiento Siempre se revalúa A sí mismo Entonces Digamos que Hasta ahí Es como la Como el inicio De lo que yo quería Comentarles De dónde viene Este humanismo Por qué Lo llamamos Humanismo Por qué El renacimiento Se llama renacimiento Cuál es ese periodo De por qué La edad media Se llama oscurantista Digamos que Tuvo que ver En los periodos De la Inquisición Que fueron tan difíciles Donde se torturaba Gente a veces Por leer un libro O por Difundir cierta información Si es importante Eso Si es importante Que revisemos Digamos en la medida De lo posible Libros Revistas Videos Audiolibros Acerca de esos Procesos de edad media Y renacimiento Como para darle Más contexto A lo que estamos Hablando Y para que tengamos Más elementos De juicio Acerca de la De los De los conceptos Que vamos a revisar Entonces Decimos que El humanismo Digamos Quedó como una Como una corriente Filosófica Durante muchos años Dando inicio A muchas otras Tendencias A muchas otras Ámbitos de la vida Y Digamos A partir De los De los Años Cincuentas Hola Ya A partir de los Años cincuentas En Argentina O en Digamos En general En el mundo En la época De posguerra De la segunda Guerra mundial Fue un Periodo muy Interesante Porque Se dio Inicio A muchas Tendencias Digamos Humanistas Artísticas De reflexión Sobre la sociedad Y sobre la vida En los años Cincuentas Y en los años Sesentas Ustedes se acuerdan Digamos Que en los años Sesentas Pues apareció Todo el fenómeno De los hippies De ciertas Tendencias En el arte En la cultura Hubo una Revolución En la música Se vino El rock and roll Empezaron a ver Los pintores Abstractos Entonces hubo Una cantidad De nuevas Tendencias Y nuevas Ideas Nuevos Conceptos Que para la época Eran muy Revolucionarios Y en Latinoamérica En estos Países De Latinoamérica También Se llegó Llegó Digamos Como ese Ambiente Revolucionario En el que Obviamente También En lo En lo Económico Y en lo Político Pues Empezó A haber Una lucha Entre el Comunismo Y el Capitalismo Empezó A haber Una Una Cantidad De Movimientos Revolucionarios En América Latina Empezaron A haber Un montón De Revoluciones Empezaron A haber Un poco De Descontentos Populares Sociales Políticos Y A su Vez También Empezaron A A Dar Inicio Muchas Vertientes Espirituales O De Meditación O De 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 Ciertas Nuevas Formas De Ver La 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 Humanidad De Ver La Evolución Y De Ver El Desarrollo Personal A Partir De Distintas De Distintos Conceptos Que Se Fueron Dando A Partir De La Posguerra Y A Partir De Esos De Los A Cincuentas Y Sesentas Entonces Es Cuando Vemos Que El Tema Del Humanismo Se Retoma Se Vuelve Se Vuelve Otra Vez Digamos Un Tema De Sale Otra Vez Al Ámbito Público Por Un Pensador Argentino Llamado Mario Luis Rodríguez Cobos Nace En Una Provincia Argentina Que Se Llama Mendoza 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 Es Al Norte De Argentina Cerca De Las Montañas De Los Andes Esta Persona Empieza Con Un Grupo De Estudio Sobre Temas De Psicología Sobre Temas De Sociología Sobre Temas De Historia De Filosofía A Generar Una Cantidad De Encuentros A Generar Una Cantidad De Inquietudes Acerca Del Desarrollo Personal De Las Personas Acerca Del 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 De Un Tema Que Se Conoce En El Budismo Como La Superación Del Sufrimiento Y A Partir De Esos Temas Se Empiezan A Generar Unos Grupos De Estudio Y El 4 De Mayo Del Año 1969 Se Da Una Charla Que Se Conoce O Que Algunas Personas Dan Como Inicio De Lo Que Se Conoce Como El Nuevo Humanismo O Humanismo Universalista Que Es Digamos Una Tendencia Que Viene De Todo Lo Que Hemos Comentado Digamos De Las Épocas Históricas Del Renacimiento De La Época Histórica Del Nacimiento Renacentista Entendiendo Que Obviamente Como Todas Las Actividades Humanas Pues Hay Tendencias Dentro De Las Tendencias Entonces También Hay Un Humanismo Dependiendo De Las Escuelas Filosóficas Pues Hay Un Humanismo Existencialista Hay Un Humanismo Antropológico Hay Un Humanismo Cristiano Hay Un Humanismo Marxista Pero Digamos Que Cada Una De Esas Pues Obviamente Ya Tiene Un Desarrollo Puntual Que Habría Que Entrar A Estudiar Digamos Más Detenidamente Creo Que Yo En El Próximo Módulo Lo Podemos Revisar Un Poco Más Al Detalle Acerca De Cuáles Eran Digamos Como Esas Coincidencias Y Esas Diferencias Entre Los Diferentes Humanismos Y Cuál Es La Conexión Que Ya Viene A Aparecer Este Siglo O El Siglo Pasado Perdón En Los Años 1960 1950 Finales Para Ver Lo Que Ahora Conocemos Como El Humanismo Universalista Que Viene A Ser Una Tendencia O Una Corriente De Pensamiento Que Lo Que Busca Es Basarse Digamos En Todo Este Humanismo Histórico En Los Conceptos Que Dieron Inicio Al Humanismo Histórico Y Generar Una Corriente De Pensamiento Y Un Movimiento Que Busque El Desarrollo Personal El Conocimiento Interno El Conocimiento De Si Mismo En Base A Un Desarrollo Personal En Base A Brindar Herramientas Para El Desarrollo Del Ser Humano Para El Desarrollo De Su Psiquismo Y De Sus Comportamientos Y A Partir De Ahí Pues Digamos Formular Una Serie De Herramientas Formular Una Serie De Ejercicios Formular Una Serie De Contenidos Que La Idea Es Que Ayuden A Esa Interna Del Ser Humano A Que Nosotros Nos Conozcamos Mejor A Que Utilicemos Estas Herramientas En La Vida Personal En La Vida Diaria Y A Que A Partir De Este Conocimiento Pues Busquemos Más Busquemos Más Información Busquemos Más Fuentes Busquemos Más Más Contexto Para Esto Que Estamos Viendo Y Busquemos Sobre Todo Que El Conocimiento Sea Más Fuerte Que Los Dogmas Y Los Dogmas Entendidos Desde Cualquier Instancia Entonces Si bien Todas Estas Todos Estos Temas Pueden Parecer Un Poco Extraños Por el Momento Ya Los Iremos Digamos Deshojando Ya Los Iremos Desmenuzando Para Ir Estudiando Un Poco Más Al Detalle Entonces Como les Digo Viene Toda Esta Historia Viene Todo El Tema Del Humanismo Viene Todo El Renacimiento En Los Años 50 Y 60 Un Pensador Argentino Retoma Estas Ideas Hace Una Propuesta Teórica Acerca De Un Humanismo Acerca De Un Movimiento Humanista Este Movimiento Humanista Se Desarrolla En Varios Países Se Difunden Varios Países Y Lo Que Genera Es Unas Herramientas Para El Desarrollo De La Vida Personal De Cada Una De Las Personas Para La Evolución Del Ser Humano Y Digamos También Unos Preceptos Y Unos Principios Que Son Voluntarios Digamos Esto No Es Una Imposición A Nadie Por El Contrario La Idea Es Que La Gente Los Puede Asumir Desde Lo Mejor De Cada Uno Y Que Además Sirvan Estos Preceptos Que Vamos A Ver En Estas Clases Sirvan Para El Desarrollo De Cada Una De Nosotros Para El Desarrollo De Cada Vida Para El Desarrollo De Cada Entorno Y Para El Desarrollo Social De Nosotros Pues Como Como Municipios Como Ciudades O Como País En General Entonces Digamos Que Un Poco Rápido De Lo Que Generó El Humanismo A Partir De Ahora Digamos Vamos A Mirar Un Poco Más En Detalle De Qué Se Trata Este Humanismo Qué Es Lo Que Promueve Qué Es Lo Que Rechaza Cuáles Son Sus Conceptos Básicos De Qué Se Tratan Cuál Es La Historia Cuál Es Su Cobertura O En Dónde Está Dónde Está Aplicado El Humanismo En Estos Momentos Cuál Ha Sido Su Evolución Cuáles Han Sido Sus Cambios Quiero A ver Si De Pronto Hasta Aquí Se Ha Entendido Si Está Un Poco Enredado Si La Gente Está Entendiendo Me gustaría Que Si Alguien Me Puede Comentar Si Hay Alguna Pregunta Si Hay Dudas Excelentemente Bien Mi Profe Muchas Gracias Ok Por Lo Claro Profe ¿En qué Año Pasó el Nacimiento? Perdón ¿En qué Año Pasó el Nacimiento? Del Movimiento Humanista ¿En qué Sí Profe Bueno Digamos Que es Una Fecha Tentativa Pero Se Toma Una Conferencia Que Hizo Madrid Rodríguez Cobos Su Pseudónimo Literario O Su Sobrenombre Silo Silo Él Da Una Charla El 4 De Mayo Del Año 69 Entonces Esa Fecha Se Toma Como El Inicio Del Humanismo Contemporáneo Del Humanismo Universalista El 4 De Mayo De 1969 La Charla Se Da En Un Espacio En Un Lugar Conocido Como Punta De Vacas Que Es De La Provincia De Mendoza Pero Es A Las Montañas Muy Cerca De Las Montañas Muy Cerca Del Monte A Concagua Profe Muchas Gracias Ok Profe Buenas Noches Buenas Noches Profe Con Respecto A La Guía Digamos Como Ya Fue Enviada Todas Esas Preguntas Que Vienen Ahí Eso Es Lo Que Se Debe Solucionar Para Este Primer Ciclo O sea Todo Lo Que Está Ahí O Esa Esa Guía Que Se Va A Abordar Durante Todo El Tiempo Es La Guía Que Vamos A Utilizar Durante Los Dos Módulos Muy Buenas Noches Entonces En Es Bueno Me Imagino Que Eso Será Con El Coordinador Específicamente Qué Es Lo Que Se De Desarrollar Para Entregarla En 15 Días O sea Cuál Es El Contenido Que Se Debe Hacer Ustedes Tienen La Guía Y Al Final De La Guía Hay Una Hay Un Tema Que Llama Evaluación Evaluación Cierto Sí Sí Entonces La Idea Es Resolver Esas Esas Preguntas Cuál Es Cuál Es Hay Un Tema Importante Hay Un Tema Importante Y Es Que No Todas Las Áreas Del Conocimiento Se Evalúan Igual Qué Quiere Decir Que Si Por A Más En Matemáticas Me Preguntan Cuánto Es Cinco Por Cinco Pues La Respuesta Es Una Respuesta Exacta Si Yo Digo Dieciséis Pues Es Incorrecto Cierto No Hay No Hay Margen A La Interpretación En Cambio En Cambio Digamos Las Ciencias Sociales No Son Ciencias Exactas Qué Es Lo Que Quiere Decir Que La Respuesta A Una Pregunta No Necesariamente Es La Misma Entonces Lo Que Se Evalúa Muchas Veces En Las Ciencias Sociales O En La Filosofía O En La Antropología No Necesariamente Es El Valor De La Respuesta Sino La Justificación Que Uno Da O Sea Qué Tan Argumentada Está Su Respuesta En La Filosofía No Hay Respuestas Definitivas Cierto Ok Sí Señor Entonces Digamos Que La La Evaluación No Necesariamente Lo Que Les Van A Medir Es Qué Tan Acertadas Son Las Las Preguntas Sino La Forma De Responder Qué Tan Argumentado Está La Respuesta De Uno No Hay No Hay Respuestas Digamos No Hay Respuestas Malas Y Buenas En Las Ciencias Sociales A No Ser Que Sean Fechas Y Eso Pero Se Vale Más La Argumentación Pena Una Pregunta Es La Partecita Donde Dice Respuesta No Pregunta Eso También Es Para Responder En Dónde Perdón En La Guía Donde Dice Lo Último Lo Último Que Dice Respuesta No Pregunta Respuesta No Pregunta Y Que Dice No Es El Número El Número La Pregunta Entiendo Profe Discúlpame Buenas Noches O sea Hay que Responder Donde Dice Evaluación Y Esa Donde Dice Pregunta Si Si La Pregunta Esa Dice Respuesta Ahí es donde Tengo A responder Una Pregunta Que Tengo Una Pregunta Que Tengo Atravesada En El Caso Mío Yo Voy a Estudiar Con Mi Hija Que Es Síndrome Down Ahí Las Mimas Guías Son De Ella Y Mías O Son Individuales Perdóname Yo Creería Que Son Individuales Sin Embargo Consultalo Con Tu Coordinador De Grupo Muy Amable Gracias Profe Y Una Pregunta Donde Dice Taller Bueno Donde Está Como El Cuadrito Con Unas Preguntas Ese También Tenemos Que Resolverlo Sí Pero Recuerden Que Ese Módulo Es Para Las Dos Semanas O sea No Toda Esta Semana Ok O sea Iniciaríamos A responder Las Primeras Preguntas Que Hay Ahí Sí Sí Ah Bueno Muchísimas Gracias Profe Quizás Yo Tengo Como Una Sugerencia Con Todo Respeto Y Pues Que No Suene Como Tan Espelero De Pronto Porque Pues Entiendo Las Situaciones Pero Pues Si Hay Como Un poquito De confusión Frente A la Guía Sí Porque Pues Tengo Entendido Que Se va A hacer El proceso De Como En varios Siglos Sí Para Diferentes Grados Y Pues Lo que Veo Es Que La Guía Es Como Igual A mí Me Parece Que Pues Para Que De pronto Se Entienda Más O Se Comprenda Sería Bueno Que Se Explicara El Tema Sí El Que Se Va Abordar Pero Que También Se Le Diera Explicación A La Guía Porque Pues Es Como Más Fácil Comprenderla De Parte De Usted Que Es El Docente Como Del Área Para Que No Pueda Tener Esa Actitud De Qué Es Lo Que Va A Ser Cómo Lo Va a Desarrollar Porque Pues De pronto Sí Se Explica Sobre El Tema Pero Cuando Uno Llega A Leer La Guía O Las Preguntas Es Donde Va A Presentar Como La Confusión Entonces Sería Bueno Que Pronto La La Tutoría Que Usted De Se Divide En Eso Explicar El Tema Y De pronto Orientar La Guía Es Como Mi Opinión Sí Sí Está Bien Tienes Razón La Idea Es Que Lo Que Este Contexto Que Estábamos Dando Hoy Antes De Entrar En El Tema Si Era Importante Saber De Dónde Veníamos Y También Tener Una Idea De La Historia Que Dio Origen A Esto La Idea Es Que Ustedes En Esta Semana Revisen Esa Guía Le Echen Una Leída Y El Próximo Módulo Ya Lo Hacemos Directamente Sobre La Guía Bueno Muchas Gracias Profe Alguien Tiene Algún Otro Comentario Profe Me Escucha Si Profe Una Pregunta La Guía Se Puede Hacer En Word O Como Por E En En No Presencial Si me Haces Entender Pues Habíamos Dicho Que Los Que Los Que Pudieron Hacerlo En La Guía Lo Hacían En La Guía O Si No O Si Les Quedaba Más Fácil Escanear Las Hojas Hacerla En Un cuaderno Eso Perdón Que Le Interrumpa Eso Quería Yo También Saber Profe O sea Los Que Tenemos Como Acepto Computador Y Eso O sea Se Puede Hacer La Directamente Como O sea Ya que La Guía Se Deja Dar Como Edición Editarla Y Responder Las Preguntas Ahí Mimo Si Lo Pueden Hacer Ahí Mismo También Claro Ok 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 Lo Que Pasa Es Que Después De De Las De De Aparece Una Foto Pero Hay Que Hacer No Qué Pena No La Entendí Esa Pregunta No No Escucho Bien Lo Que Pasa Es Que Donde Dice Los Principios De La De La Acción Válida Dice Principio Aparece Un Número Y Principio De La Adaptación Aparece Una Foto Otro Texto Y Otro Texto Entonces Es Por Las Guías Ahí Hay Unos Cuadros Vacíos Entonces Quería Preguntar Si eso También Se Se Llena Debido Al Texto Que Aparece Donde Dice Explicación O Se Deja Así Permítame Nuevamente Intervengo Bueno Sin Sin antes Decir Muchísimas Muchísimas Gracias André Por Esa Explicación Muy Agradable Y Muy Aterrizado Obviamente Lo que Estaba Diciendo Sobre El Contexto Histórico Que Ayuda A Comprender Yo Creo Que La Palabra De Hoy Es Comprender De Dónde Vienen Las Cosas Yo Escuchaba Ahorita Las Preguntas Y Entonces Una De Ellas Hacía Referencia Hacia Hacia La Respuesta Pero Con lo Que Nos Acaban De Dar Lo Que Nos Acaban De Decir Prácticamente De Incidir En La Puntualidad Sobre Lo Que Tiene Que Ver Con El Humanismo Es Que La Respuesta En Este Momento O sea Es Mucho Más Importante La Comprensión De Donde Nosotros De Todo El Concepto Del Humanismo ¿Por qué? Porque Es Que De Pronto Ustedes Han Escuchado Si Algo Sobre Sobre Todo En El Colegio Sobre El Humanismo Pero Esta Filosofía Esta Corriente Esta Nueva Corriente Del Humanismo Universalista Pues Debe Tener Un Contexto Una Comprensión De Donde Viene Para Poder Aclarar Lo Que Les Estoy Diciendo Voy A Tomarme El Atrevimiento Para Presentarles Aquí Para Todos La Guía Para Que No Se Convierta Digamos Que Para Dar Mayor Claridad Si Todos Tienen La Pantalla Si Si Ajá Perfecto Si Perfecto Listo Entonces Tenemos Acá Este Es Este Es El Proyecto Este Perdón Esta Es La Guía De Humanismo Entonces Mire Que Nace Aquí Básicamente Comienza Donde Tienen Que Comenzar Cuáles Son Los Temas Del Campo De La Ideología Humanista Pero Esto Que Nos Hace El Maestro André André Fue Todo Un Barrido Histórico Para Poder Comprender La Importancia De 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 Humanismo Es Es decir Nos Dicen Listo Aquí Él Nos Estaba Hablando Que Nace En Los 60 Este Nuevo Humanismo Pero Que Pero Que Tiene Una Razón De Ser De Tiempo Atrás Si Eso Es Como Las Enfermedades Eso Uno Le Echa Le Echa Como Cuando Uno Le Da Dolor De Estómago Le Echa La Culpa Lo Último Que Se Comió Y Resulta Que Las Cosas No Son Así Exacto Eso Tiene Una Razón De Ser Para Poder Comprender El Médico Dice Venga A ver Qué Fue Lo Que Pasó Con Usted Venga A ver Miramos Qué Fue Lo Que Comió Y Él No Le Pregunta Inclusive Qué Fue Lo Último Que Comió No Le Hace Un Estudio Y Le Mira toda Una Cantidad De Cosas Para Poder Comprender Entonces Miren Que Lo Importante Aquí Es Comprender Viene Toda Una Literatura Frente A Lo Que Es El Humanismo Que Es La Invitación Que Hace El Maestro Andrey Sí Que Ustedes Después De Este Contexto Histórico Nos Podemos Comprender Mucho Más Fácil Y La Invitación Que También Hace Andrey Para Que Ustedes Mimos Indaguen Sobre todo Este Contexto Que Hay Acá Cierto Que Es Un Humanista Todo Este Contexto Para Que Ustedes Lean Comprendan Y En La Próxima Clase Que Es La Última Clase Del Humanismo También Pero De Este Período De Este Período Se Va A Empezar A Trabajar Todo O O Sea Ya A Puntualizar Lo Que Estaba Diciendo Maestro Pero También Ustedes Ya Han Avanzado En Todas Estas Preguntas En Todas Estas Preguntas ¿Por qué? Porque Las Respuestas Están Dentro De La Misma Dentro Del Mismo Texto Que Ustedes Acaban De Leer En 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 Entonces Es Muy Fácil Para Que Ustedes Lo Resuelvan Claro Escuchaba yo Ahorita Decir No Es Que Las Guías Son Todas Iguales Pero Es Que La Filosofía Humanista Perdón La Filosofía De la Institución De la Confederación Para Todos En Este Momento Novedoso Para Todos Novedoso Por Lo Mismo Tanto Todos Pues Vamos A partir Desde Ahí Ya En El Segundo En El Segundo Periodo Si En El Segundo Periodo Ahí Si Vamos A Tener Un Un Poquito Más De Diferenciación En Cuanto A Los De Profundidad Que Podemos Tener En Cuanto A Lo Mismo En Humanismo Pero Por Lo Por Lo Pronto Es Esto Lo Que Vamos A Resolver Es Extenso Si Es Extenso Claro Es Extenso Pero No Es Difícil Porque Aquí Está Toda La Información Que Se Trata Lo Decía De La Mismo Forma Andrey No Se Trata De Responder Al Pie De La Letra No Es Que Yo Me Sé Todas Las Respuestas Es Porque Pues No 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 Es Eso Es Es Por lo Menos Tener La La Mayor La Mayor Y La Mejor Argumentación ¿Listo? Entonces Compañeros Esto es Para que Lo Encuadremos Encuadremos Lo Que Se Trata Ya Son Las 9 Y 32 Estaba Pensado Más O Menos Para Finalizar Hasta Las 9 Y Media Creo Que El Día De Hoy Ha Sido Una 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 Inducción Muy Positiva Llevamos Muy Buenas Cosas Cada Quien Para Para Sus Para Sus Casas Para Su Trabajo Voy A Volver A Enviar Toda La Información Les Voy A Pedir Que Con Sus Directos Perdón Con Sus Coordinadores De Del Punto Donde Se Encuentran Pues Se Pongan Muy Estén Muy En Contacto Para Poderles Pedirles A Ellos Lo Que Se Les Ha Enviado Vuelvo Y Digo Seguramente Lo Que Sucede Es Que Como Se En En La Conferencia Bueno Pero De Hay Que Solicitarle Toda La Información Igual Repito Yo Vuelvo Y Envío Todo Para Que Todo Lo Que Tengamos Lo Tengamos Claro Listo Entonces Para Todos Maestro André Muchísimas Gracias Nos Vemos Dentro De Ocho Días Que Pena Profesor Que Me Te Perdón Profe Carlos Una Preguntica Profe Para Los De Convalidación ¿Cuándo Se Va A Hacer La Convalidación Y Si Para La Convalidación Va A Enviar Algunas Guías Recordemos Que En La Última Reunión Que Se Les Dijo A Todos Los Coordinadores Que La Convalidación Se Van A Enviar La Próxima Semana Porque Primero No Me Han Entregado Toda La Información Y Para La Convalidación Va A Enviar Algunas Guías Todos Los Examen Que Se Los Coordinadores Bueno Profe Carlos Disculpe Buenas Noches Bueno Yo Estoy Trabajando No Tengo Ni Poder Las Días Pero Viendo Lo Que Usted Nos Acaba De Mostrar Cómo Hacer El Sistema Con Ellos O sea Porque Pues Es Bastante Pienso Yo Que Un Poco Complejo Para Ella No Te Escuché Bien Perdóname Buenas Noche Habla Con Silvia Bueno Yo Estoy Así Me Escucha Y Esa Rayita Ahí Yo Estoy Haciendo Porque No Las Otras Personas Que No Están Hablando Las Demás Personas Que Están Hablando Por favor Apagar Los Micrófonos Y Dejar Escuchar A Las Demás Personas Porque No Estamos Entendiendo Absolutamente Nada Muchas Gracias Bueno Caballeros Señoritas Y Señores Que Tengan Una Buena Noche Y Hasta Pronto Gracias Profe Carlos Qué Pena Le Vuelvo Comentar Gracias Estoy Haciendo La Validación O sea Haciendo El Bachillerato Con Mi Hija No Tengo En Mi Poder Las Guías Pero Alcancé A Visualizar Algo De Lo Que Usted Nos Muestra En La Pantalla Como Se Sema Con Ellos Porque La Veo Un Poco Extensa Un Poco Compleja De Pronto Para Que Ya La Haga O Es Igual O Cómo Es El Proceso Con Ellos Ya lo Tocamos Ya Pablo ¿Qué No Gracias Profesor y compañeras Diolos Bueno Para darle Respuesta A la señora Que Está Trabajando Con Su Inicialmente La El Proyecto Está Pensado Para Cubrir A la Gran Cantidad De Personas Que Alcancemos A Cubrir Ya Lo Desafiré ¿Sí? No Tengo No Sé Cuál Es La Profundidad De Pronto De La Persona De Tu Hijo De Tu Hija Si Necesitaría Una Adaptación Curricular Más Más Pertinente O Cómo Sería La Situación Porque No Tengo Conocimiento De De La Situación Particular Del Niño La Niña Perdón Es Una Señorita Ya Tiene Diecisiete Años Yo Soy Licenciada En Educación Especial Y Yo Considero Desde Mi Perspectiva Como Profesional Que Si se Debería Hacer Una Adaptación Particular Porque Si Si Estamos En El Enfoque Humanista Que Ustedes Tienen Que La Relevancia Que Tiene Es La Respuesta Argumentada Que Tenga El Estudiante Pues Me Imagino Que Es Más Esta Primera Parte Que Es Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Filosofía Institucional Pues Puntualmente Es Lo Que De Momento Las Guías Que Están Pensadas Perdón Están Intencionalmente Llevadas Para El Trabajo Para El Desarrollo De Todo Si Sin Embargo En Este Momento Pues Nosotros Pensar En La Realización De Un PR Para Para Puntualmente Para 670 Personas Que En Este Momento Tenemos En La Inscritas Créeme Que Es Un Poco Es Un Poco Complicado Porque Hay Personas Que Hay De Diferentes Digamos Que Pues Que Tienen Diferentes Limitaciones En Cada Una De Sus Patologías Si Entonces Es Un Poco Literalmente Es Un Poco Complicado La Iniciativa Pues Es Llegar A La Mayor Cantidad De Personas Que Podamos Hasta El Momento Pero Pues Esto En El Orden De De La Comprensión De Lo Que Dentro De Nuestras Manos Y Nuestra Cáncer Podemos Tener Porque Claro Seguramente No Solamente En El Caso Tuyo Sino También Habrán Otras Personas Que Como Ya Me Lo Manifestaron En Algún Momento Por ejemplo Hay Personas Que Son Tienen Son Si Tienen Limitaciones En la Vista Son Ciegas Entonces Exacto Entonces Las Situaciones También Se Complica Hay Dos Personas Dos Tres Personas Que Son Sordas También Se Complica Entonces En Ese Orden De Ideas Nosotros Lo que Hemos Atinar A En Nuestras Capacidades Como Le Digo Pues Es Contar Con Los Cuidadores Es Contar Con Los Cuidadores No Tenemos Una Persona Que Nuestras Guías Las Estamos Enviando De Manera Virtual Cómo Vamos A Tener Un Braille Por Ej Es Es Muy Complicado Muy 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 Complicado Esta Iniciativa Va A Tener Mire Esto Que Usted Me Está Diciendo Su Nombre Es Ana Cierto Mi No Mi Hija Se Llama Catalina Mi nombre Silvia Ah Ok Señora Silvia Esa Que Usted Está Diciendo Hace Parte De 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 Las Mejoras Que En Una Próxima Apuesta En Escena Podemos Tener Ok Profe Si Yo le Propongo Lo Siguiente Usted Envía Las Guías Y Yo Hago La Adaptación Su Mercé De Verdad Muchísimas Gracias Y Es Más Si Nos Puede Compartir Esa Adaptación Gracias Esta Esta Una Red Este Es Este Es Un Tejido Que Se Está Armando Ok Este Es Un Tejido Que Se Está Armando Y Muchísimas Muchísimas Gracias Hoy Estuve Con Otra Persona Que También Me Hacía Una Propuesta Impresionante Pero Esto Es Una Cuestión Muchísimas Gracias Porque De Verdad De Eso Se Trata Hay Cosas Que Nosotros Podemos Lograr Desde Acá Pero Ustedes Desde El Campo Ahí Desde Su Realidad Desde Su Contexto Seguramente Van A Poder Lograr Más Entonces Buenas Noches Muchísimas Gracias Buenas Noches Profe Mi nombre Es Marilín Yo Trabajé Con En Venezuela Con el Aula De Deficiencias Auditivas Con Sordos Yo Le Puedo Hacer Las Adaptaciones Para Las Personas Sordas De Manera De Que Como Ellos Normalmente Por Imágenes Se Le Hacen Las Dibujos De Las Manos Las Imágenes Y Ellos Responden Con Sus Mimas Imágenes Con Su Mismo Dibujo Según La Seña En El Cual Corresponde El Vocabulario Que Están Utilizando Vean Muchísimas Gracias Mire Así Se Construye Así Se Construye Muchísimas Gracias Marili Lo Que Si Voy A Pedirles Pontualmente Es Que Empecemos Entonces Mire La Organización De Todo Esto Es La Conexión Por Intermedio De Los Coordinadores Entonces Ana Catalina ¿En dónde Se Encuentra? Nosotros Vivimos En Yopal Casanare Que Nos Regalen Número Por Favor Porque Mi Hija También Es Síndrome Down Y No Sé Cómo Manejarle Cintia Para Yopal Casanare La Soraya Gutiérrez No No Ya Busqué Y Encontré El Nombre De La Señora Mañana Pues Por Esa Muy Tarde Me Pongo En Contacto Con Ella Para Las Guías Y Con Muchísimo Gusto Ahí En Mi Número Y Yo hago Pues Las Adaptaciones Se Tienen Que Hacer De Forma Individual Pero Haciendo La Dicha Valoración De Cada Uno De Estudiantes Porque A pesar De Que Tenga La Mima Condición Son Como Cualquier Otra Persona Son Diferentes Y Aprenden De Forma Diferente Hay Diferentes Estructuras En El Estudio Pero Obviamente Puede Ser Una Guía Para Hacer Las Demás Con Los Demás Niños Que También Los Chicos Vamos a hacer Una Cosa Voy a Compartirte Con Tiempo Suficiente Las Las Guías Para Que Tú Las Mires Y Entonces Nos Ayudes Con Esa Adaptación Vuelvo Y Digo Este Es Una Situación Esto Es Un Bacillerato Flexible Esta Es Una Situación Muy Somera Si Estamos Tratando De Conseguir La Mayor Cantidad De Derechos Básicos Del Aprendizaje Pero Pues No Es Profunda Estamos Hablando De Que Es Más Un Aprendizaje Casi Que Autónomo Que Direccionado Entonces En Ese Orden De Ideas Pues Tiene Que Mucha La Disposición Que Tenga Las Personas Pero Las Guías Que Se Van A Pasar Entonces Yo Te Las Paso Con Tiempo Se Se Mira Y Si Hay Una Adaptación Espectacular Las Ponemos Para El Grupo De Los Coordinadores Para Que Ellos Pues Que Son Los Que Conocen Puntualmente Cada Una De Las Realidades Puntualmente Cada De 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 Las Situaciones De Los Niños Y Pues Hombre Nuevamente Muchísimas Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Por esa Por esa Iniciativa Porque De verdad Mire Mire Que Está Sucediendo Ya Hay Otra Persona Que También Tiene Un Niño Con Síndrome Down La Otra Persona Perdón No 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 Es Marilín ¿Cierto? No Luzmery Castillo Ah Luzmery Mucho Gusto ¿Cómo Estás? ¿Y Dónde Estás Ubicada Luzmery? Yo Estoy Ubicada En Pusacantulga Pero Ella Estaba En Un Colegio Regular Y Ella Hace Hasta No 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 Es Que Lo Que Les Estaba Explicando A Bien Es Muy Complicado Créanme Miren Al Día De Ayer Al Día De Ayer Tenía Aproximadamente 400 Personas Que Se Han Vinculado Al Al Día De Hoy Que Todavía No Me Han Bajado Unos Archivos Ya Van Casi 700 Entonces Imagínense 700 Realidades Para Hacer Un Día Es Es Muy Complicado Es Y De Verdad Es Una Cosa Muy 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 Complicada Entonces Claro Entonces Lo Que Se Va A Hacer Es Lo Que Inicialmente Yo Les Decía Es Que Bueno Pues Vamos A contar Con el Cuidador Que Es La Persona Que Está Ahí Al Lado Que De Pronto Puede Ayudarle A Digerir La Información Para Que Para Que El Niño La Niña Pueda Lograr Ciertos Alcances Y Logros ¿Listo? No Muchísimas Gracias Bueno 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 Muy Buenas Buenas No Buenas Buenas Para Todos Gracias André Hasta Luego Muy Buenas Noche Póngale Cuidado Una Pregunta ¿Cuándo Serían Las Próximas Clases? O ¿Cuántas Serían Las Clases? Recuerden Que O sea Finalizando El otro Miércoles Vamos Con Humanismo Nuevamente El otro Mier ¿Listo? Ya después Comenzamos De acuerdo Al cronograma Que se les dio Creo que Una Preguntita De Hacerlo Les estoy Preguntando Las Personas Que Hemos Podido Sacar El Certificado Por Por ejemplo Entre 15 Días ¿A Esperaría? Mercedes Nosotros Les Informamos A los Coordinadores Que Era El Cuento De Los Certificados En Los Colegios Es Un Complicado Entonces Íbamos A Dar Un Espacio Ah Ok Yo Le Agradezco Ok Yo Fui El Pero Me Fui El Fui El Quince Días Buenas Noches Profesor Que Descanse Hasta Luego Que Estén Muy bien Buenas Noches Para Todos Buenas Noches Que Descanse Buenas Noches Buenas Noches Por Favor Una Pregunta Profe Una Pregunta Profe Profe Una Pregunta Lo que pasa es que bueno Hoy Tuve la oportunidad De poderme conectar Soy mamita Cuidadora Soy la mamá De Jason Adrián Recibimos acá En Yopal Casanare Tuve la oportunidad De poderme conectar A la clase Hoy Pero Pues no Todas las veces Corro con la misma suerte De salir temprano Del trabajo Entonces En el momento En que no me pueda Conectar a las clases ¿Cómo hago Para Para Recuperar la información A través De De la coordinadora De la señora Soraita Que es la coordinadora De acá De Yopal O cómo haría Para conocer eso O queda grabado La clase Como tal ¿Cómo recopilo Esa información Profe? Gracias Sí señora Pues Mientras se pueda Utilizar Esta Esta Plataforma Vamos a Grabar las clases Y se les puede enviar Listo Profe Perfecto Esta 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 Plataforma ¿Por qué? Porque hay otra Las otras Plataformas Es porque No soportan La cantidad De personas Entonces No van a quedar Grabadas Pero de todas Formas Están al Listo Ah Listo Profe Muchas gracias Profe Si es mejor Que la vuelvan Si es mejor Que nos graben La clase Con eso La repetimos Y volvemos A escuchar Claro que sí Profe Muchas gracias Profe Una pregunta Si cuando termina La guía A dónde La envío Con sus Coordinadores Ah ok Gracias Bueno Profe Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Paz Fuerza Y alegría Grávese en esto Paz Fuerza Y alegría Que es nuestra Manera De saludar A partir de Digamos Toda la filosofía Institucional Ya la próxima Semana Nos la van A recomendar Nuevamente Paz Fuerza Y alegría Profe Una preguntita Esto En el caso De las guías Se puede hacer Mediante Por ejemplo En un blog Y tomarle La foto Y mandarse Escanear A la Coordinadora Si señora Si se puede Buenas noches Profe Ok Muchísimas Gracias Buenas noches A las Procesas Desde el Municipio De Tuluá Valle Lo que pasa Es que no Nos habíamos Podido conectar Apenas Apenas Logramos Conectarnos Por favor Ah Hasta ahorita Si señor Apenas Ya acabamos Amigo Si Hacemos un favor Si pues es que No 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 Mi esposa Pues No Tiene tampoco Pues como Mucha 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 Manualidad Para manejar El celular Entonces pues Casi no La clase Va a quedar Grabada Esta clase Quedó Grabada Toda la Información Quedó Grabada Se les va Se les va A enviar Nuevamente A los Coordinadores De cada Región Para que Ellos Se las Distribuyan A ustedes Bueno Otra pregunta Lo que pasa es que A nivel Boyacá Creo que no hay Coordinadora O no hay Coordinador Como hacemos Nosotros Para las Guías No si Boyacá Tiene Es más Boyacá Tiene la mayor Cantidad De O sea Digamos Es el espacio Pero acá en Sáchica Nosotros somos De Sáchica Y la señora Que nos había Enviado Nosotros El link Nos acaba De informar Que a ella No la dejaron Como coordinadora O sea No tendríamos Coordinadora En Sáchica Hay una persona Que es de nombre Julián Andrés Núñez Que es la persona Que digamos Que él está De Las ciento Y pedazo De provincias Que tiene En Boyacá Está Pedazos No ¿Cuántos Cuántas son? Sí Ciento Y largo Son como ciento Y No sé Como ciento treinta Y ocho Más o menos Provincias Que hay en Boyacá Entonces son Sí Ciento treinta y ocho Más o menos Provincias Que tiene Boyacá Entonces Eso lo está Coordinando El señor Julián Andrés Núñez Por allá Habitaron Pero En el grupo Haga un favor Julio César El de Tuluá Valle Las guías Ustedes Las mandan Acá Coordinador Para Pero las guías Hay que imprimirlas Para llenarlas Y luego enviarlas Su merced Si usted las puede Si usted las Usted las podría Perdón Diligenciar dentro Pues De manera Digital O si quiere Las puede imprimir Las diligencia O las resuelve En un cuaderno Y le toma fotografía Y lo envía O sea Digamos que en esa Orden de ideas Es como mejor Les parezca Las podemos Resolver En un cuaderno Y se le toma Foto al cuaderno Y se envía Ese Sí, sí, sí Tal cual Ah, ok Y Haga un favor Que pasa Que pues La verdad Que vamos Para Y esa guías Cada cuánto Las mandan Su merced Eso está En la clase De hoy Se dio La exposición Eso van a ser Cada dos semanas Donde se van A trabajar Por materia Se va a enviar La información Nuevamente Bueno Profe Buenas noches Profe Qué pena Quiero hacer Como una pequeña Observación A lo que dice El señor Lo que pasa Es que Foto Como tal Queda muy borroso Es mejor Que la escaneen Si van a ser En cuaderno Y la envíen Escaneada Profe Para las Niñas Me da Un Toca esperar A ver Si las adaptan O yo las puedo Empezar con ella Las días mías Explicándole A mi manera Como le explicaba A ella Todo el bachiller Sobre el tema De las vías Las puedo Estudiar con ellas Si yo puedo Estudiar con ellas ¿Cierto? Claro que sí Claro que sí O sea Su merced La puede desarrollar Y es que La conocedora De su persona De la persona Que tiene a cargo Entonces La que puede Inclusive Exigirle También Hasta cierto punto O sea Usted la conoce Más que cualquiera ¿Sí? Entonces Claro Puede ir Adelantando Lo que pasa Es que La señora Dice que va a hacer Una Va a empezar A trabajar Unas adaptaciones Con las temáticas De las guías Claro Perfecto Pero Seguramente Esto va a tomar tiempo Porque es que Eso es lo que Me preocupa Porque Si nos ponemos En esa Profe La verdad No vamos a hacer nada Y no vamos a alcanzar nada Por en el caso mío Que nos decían Que ella Como ella Entra noveno Décimo Y once Sería para la graduación De junio Entonces no alcanzaríamos A hacer nada Mientras que yo puedo Ir trabajando Lo que yo voy a trabajar Al par con ella Le voy explicando Le voy exigiendo Y le voy Exactamente Miren lo que nos explicó Hoy el profe de humanidad De humanismo Eso se lo puedo Manifestar A la niña Se lo puedo Pues Eletrear Explicar En las épocas Bueno Yo puedo hablar Del tema con ella Y que ella me dé Una respuesta ¿Qué fue lo que Entendió De lo que yo Le puedo explicar A ella Y así mismo Podemos trabajar Claro Y acompañe eso Con películas Acompañe eso Con esa información Primero con películas Segundo con alguna Lectura pequeña Con Es más Le voy a recomendar Una película Para que empiece A mirar El tema De De Esto que nos Que nos Hacía El recorrido histórico El profe Bueno Ese libro De 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 La edad media Pues El de Humberto Eco El de Humberto Eco Eso también está En película ¿Sí? Pero Eso lo que está retratando Es una manera De ver la vida Era como Las personas Se podían Como que se centraban Solamente en una manera De ver la vida Que era la manera De La única forma De ver la vida Era la manera Como la iglesia Lo promovía Es lo que hace En esa película Se muestra Pero hay otras películas También que ayudan A entender un poquito Lo que es la La edad media ¿No? Entonces por ejemplo Podría Sonarse Observar La película De A ver Eh Hay una película Que es Entretenida Y ayuda A entender Un poco Sobre La libertad De pensamiento ¿Sí? La libertad De pensamiento Eh Lo que puede Llegar a ser Lo que puede Llegar a lograr Una persona Que piense Diferente Ah Yo la puedo Buscar por YouTube Y es Y se llama Corazón Valiente Sí 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 Es una Es una Ahí con eso Entonces usted le está Diciendo La idea La idea De lo que Lo que Esa película Entonces es Lograr Hacer ver Que una persona Que piense Diferente Eh Puede lograr Muchas cosas ¿Sí? Pero Pues en el momento En la época Entonces de ahí en adelante Puede trabajar Están listos Así Ah Listo Mi profe Sí profe Porque yo analizando Acá el tema Profe Mientras que adapta Porque eso no es fácil Porque mi hija estuvo En los colegios En inclusión Y eso no es fácil La adaptación De unas guías Y se pone una A perder Prácticamente tiempo Cuando el tiempo Nos está corriendo Porque es hasta junio Que En el caso de mi hija Pues yo La papelería que pasé Fue para noveno Décimo y once Porque ella siempre Ha estado en colegio En inclusión Sino que ya tiene Veintiún años Entonces me la reciben Para la nocturna Y ya que mi señor Nos presentó Esta oportunidad A través de ustedes Muy agradecida Pues yo pienso Que podemos avanzar Claro Claro Entonces Yo voy a hacer eso Profe Yo mis guías Les voy a A trabajar Con ella aquí El pie de la letra Y las voy a A presentar Con el nombre de ella Y con el nombre mío ¿Vale? Si puede ser así Mi profe Mercedes Le voy a Le voy a Recomentar otra Por favor Tome nota Sí señor Se llama La vida De Temple Garden La vida ¿De quién? Temple Garden Buena señora ¿Garden? Garden Sí Muy buenas noches Qué pena Quería hacerle una preguntita ¿Todos los días Va a haber clases O van a haber Cada día Va a ser diferente Dos semanas Dos semanas En las que vamos a trabajar Solamente Humanismo ¿Listo? Solamente los miércoles Estas dos semanas Solamente los miércoles Ya la próxima semana El día miércoles Volvemos a Les doy el nuevo El nuevo modelo Lo que vamos a utilizar ¿Listo? Que ya por Bueno profe Muchas gracias Muy amable Muy bien Otra pregunta Profe Julio César De Tuluá ¿Las guías Me llegan ¿Cuándo? ¿La primer guía? Por ejemplo La de La de La de Humanismo La de humanismo Sí señor Es que literalmente No sé quién es su coordinador ¿Quién es la persona Que le he Que le he ayudado Para recibir Sí Mi coordinadora Es Marial Pilar Ella es la de Medellín Ah bueno Entonces Mediante ella Es que se está haciendo La información A ellos Se les está enviando La información ¿Listo? Profe Ok Profe Buenas noches Profe Qué pena Me regala los nombres De las películas Qué pena Una es Una se llama Corazón valiente Que es como la manera Como una persona Puede empezar A transformar La sociedad Cuando tiene Una manera De ver la vida Diferente Cuando tiene La intención Y la otra Es la vida De Temple Garden Que O la historia De Temple Garden Que es una historia De una muchacha Que es autista Que tiene Que descubre Una cantidad De cosas Y que les ayuda Mire yo también Tengo un niño Que Hemos descubierto Muchas cosas Con él Y nos ha ayudado Muchísimo 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 La manera Como se plantea O sea Estas películas Estos Estos ejemplos Nos han ayudado Muchísimo Entonces Esa que les estoy Diciendo Es para que La vean Pero para que Tomen ejemplos De muchas cosas Que ahí Se dan Listo Listo Muchas gracias Bueno Les agradezco De verdad Son las 10 De la noche Ya es hora Como de Apagar los ojos De mirar para adentro Profe 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 Me hace ¿Me repite El nombre de la película? ¿Darmer qué? Temple Temple Garden Del 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 Temple Temple Garden Temple Garden Esa Esa Habla Sobre Sobre El Humanismo De lo que Se No Esa No Es La Digamos De la película Que se habló Que El tema Un poquito Que se habló Esa de Corazón Valiente Esa no es fácil Para que Corazón Valiente Corazón Valiente Profe Tengo una Preguntica ¿Cómo hago Para saber Del Coordinador Julián Andrés Núñez Para saber El número De teléfono ¿Cómo hago Para comunicarme Con él Para que Él nos envíe Las guías? Por favor Tomen nota 317 Él es de Boyacá 317 805 317 805 805 8901 8901 Muchas gracias Profe Muy amable Y deseándole Una feliz noche Que estén bien Hasta luego ya Muchísimas Muchísimas Gracias Que Dios los bendiga Amén Y disculpe Ahí que pues no No nos pudimos Conectar Como a tiempo Y pues ahí que pues Como La próxima clase ¿Para cuándo? Miércoles Próximo miércoles Las mismas 7 de la noche Dios lo bendiga Mañana no hay Buenas noches Para todos Gracias por participar Mañana no hay Profe No, mañana no El otro miércoles Que estén muy bien André Muchísimas gracias No puedo Muchísimas gracias Nos vemos el próximo miércoles Entonces las guías Que me vas a enviar Las lleno entre Entre mañana Y el miércoles O eso tiene algún Días plazos Para enviarlas No, es el otro miércoles Tiene dos semanas Para llenarlas Dos semanas Para llenarlas